Muy bien, bueno voy a comenzar compartiendo mi pantalla, pero antes para todos los que han podido ver mi semblanza me presento brevemente, los que no han podido leer, soy Claudia Herbas Flores, chabambina, comunicadora social con especialidad en relaciones públicas en la Universidad Católica Boliviana, hice un diplomado de coaching en la Universidad Privada Boliviana y bueno eso me permitió un poco tener la certificación para dar los cursos, porque era requisito tener la certificación para impartir enseñanza a través de talleres. Bueno, después soy una persona que me gusta mucho ayudar, colaborar a las personas en situación vulnerable, he hecho voluntariado en 2019, he estado muy involucrada casi 10 meses del llamado Gente Valiente y Consciente, previniendo la violencia, conforme a un grupo que se llaman Ciudadanos Voluntarios en Acción, del cual también es parte Marlis, es el grupo de voluntarios, hemos organizado un encuentro de empoderamiento llamado Gente Valiente y Consciente el 30 de mayo de 2019 en el Hotel Cochabamba, reuniendo autoridades departamentales a cargo de la violencia, y a todo con una convicción de poder aportar desde la acción ciudadana como voluntarios para tratar de concientizar y sensibilizar a las autoridades de que es importante prevenir en el tema del feminicidio, porque año antes, en el 2018, terminó con 136 casos de feminicidio, entonces me conmovió mucho algunos casos, que no voy a entrar en detalle de detallar, los casos de violencia física que ejercen sobre las mujeres, y dije, ¿por qué no conformar un grupo de voluntarios? Entonces convoqué en Facebook y se hizo el grupo, nos organizamos mujeres, psicólogas, estudiantes, abogados, y bueno, les comento esto porque es una de las características que tengo y muchas personas me conocen por esa parte, o sea, soy una persona que me sensibilizo mucho con las situaciones de algunas personas que están afectadas en su lado humano, y bueno, ahí organizamos ese año 15 talleres gratuitos de empoderamiento para personas en situación de violencia de junio a diciembre. Después, bueno, yo he trabajado 10 años en la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, he estado como directora de Relaciones Públicas, la Federación de Empresarios ha sido mi escuela para mí, entré muy novata después de un año de experiencia en otra empresa, y definitivamente ahí gané mucha, mucha experticia en lo que es Relaciones Públicas. Luego hice consultorías en el Banco Central de Bolivia, con la primera feria del crédito, al siguiente año, el 2009, en la Asociación de Bancos, y consultorías en Cortas, para Naciones Unidas y Alcaldía de Cochabamba. Después, otra particularidad mía es la pasión por escribir, artículos de reflexión, artículos que despiertan y mueven el piso a algunas personas, sobre historias de éxito, reflexiones sobre la coyuntura local, nacional, pueden googlear mi nombre, buscar en Página 7, he estado escribiendo mucho tiempo para la revista Miradas, dejó de publicarse, pero hay reportajes muy bonitos, como por ejemplo, en una entrevista que le hice a un boliviano, David Ferrufino, la primera entrevista que le hice, un boliviano exitoso, cochabambino, que a sus 10 años soñó con trabajar en la compañía BMB, y a sus 17 años ya estaba yendo becado con 200 dólares en la mochila, en su maleta, sin saber hablar alemán, y ahora es una de las cabezas ejecutivas de la marca BMB en Alemania, y es un cochabambino, y él ha creado una marca, el modelo Tourism de BMB, todos estos reportajes están en Página 7, ponen en la lupa Claudia Herbas Flores, y salen otros temas de interés humano y historias de éxito, por ejemplo, lo entrevisté virtualmente, le mandé las preguntas a Daniel Oporto, que es el hermano de Carla Ortiz, ellos son cochabambinos, los conozco desde pequeños, desde el colegio, y Daniel Oporto, por ejemplo, en esa entrevista que le hice, es un emprendedor que está triunfando en Doha, Qatar, es diseñador, y bueno, tiene una historia súper interesante, que no voy a entrar en detalles, pero muchos reportajes están ahí, en el portal de Página 7, busca mi nombre, Claudia Herbas, y también he aportado con algunas notas que colabore con el periódico, también escribo para el diario, pueden también buscar mi nombre en el diario, artículos de opinión, y reportajes también. Bueno, esa es una parte de la faceta que yo tengo, y la otra pasión que tengo es enseñar, ser colaborativa, transmitir mis conocimientos que he aprendido, en la experiencia, y para que puedan otras personas también formarse, y aprender unas de otras. Con esa antesala, esos antecedentes míos, voy a dar inicio a mi presentación. Bien. Ahí están viendo todos, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Muy bien. El tema de hoy... ¿Cómo me pasa esto? Un ratito, perdón. El tema que me toca hoy día es tres estudios de casos que, de crisis en empresas de Bolivia, el caso Hot Burger, Pilandina, Banco Unión. Y lo que vamos a hacer es hacer un resumen. Un poco lento esto. resumen de la situación, consideraciones objetivas y profesionales, recomendaciones constructivas que aportan valor. ¿Qué es un estudio de casos? Vamos a ir un poquito a la parte teórica. Antes de entrar al detalle de cada caso de las empresas, uno estudiado de un único sujeto o grupo con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos, se pueden realizar en numerosos campos. Se pueden realizar en numerosos campos, salud, educación, psicología, trabajo social, empresas, enfermería, derechos humanos, entre otros. Y en este caso es para hacer un análisis de la situación de estas tres empresas. Los estudios de casos forman parte de la investigación cualitativa, es decir, aquella investigación que se centra en estudiar un fenómeno en profundidad, en lugar de usar la estadística para sacar conclusiones generales. Este tipo de investigación se puede usar con diferentes fines. Vamos al primer caso. Hot Burger y el resto del dedo en la hamburguesa. Voy a hacer una recapitulación de qué es lo que ha pasado y las recomendaciones posteriores. Bueno, ustedes ya bien saben, todos nos hemos enterado de esta noticia en las redes sociales. A mediados del mes de septiembre se conoce la denuncia de la joven que estaba comiendo la hamburguesa y le apareció el dedo. Había un 80% de comentarios negativos en las redes sociales, en los medios de radio, prensa, televisión escrita, digital, televisión digital también. Y bueno, había también pocos comentarios de que la empresa tenía trayectoria y que era un error, pero la mayoría de los comentarios eran negativos porque causó una conmoción muy fuerte en la población. Pasaban los días y el dueño de Hot Burger no salía a la luz pública a informar qué había pasado. Y la gente se preguntaba en el colectivo ciudadano qué dirá, quién será la cabeza de la empresa. Y bueno, pasaban los días y no había la respuesta. ¿Qué pasó? En tanto, las autoridades tomaron cartas en el asunto, como el viceministro de Defensa del Consumidor, el Ministerio de Trabajo, entre otras instancias. Según el portal digital de ANF, el funcionario explicó que tras una inspección en el local de comida, se constató que la empresa contaba con maquinaria recientemente adquirida y los trabajadores no habían recibido la capacitación respectiva para el manejo. Lo resalto eso porque ese es un dato que vamos a analizar más adelante. Después de un par de días, el vocero, el señor Jorge Scheinman, sale a los medios y redes sociales junto a sus trabajadores, informando que la empresa sigue todos los protocolos. El dueño, después de muchas críticas a la opinión pública sobre lo sucedido, especialmente en redes sociales, y al menos tres días después del hecho, llega a un acuerdo con las dos personas, quienes son la cliente afectada y el trabajador que perdió dos dedos, según la autoridad gubernamental. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó a la empresa Hot Burger que firmó un acuerdo de conciliación con la mujer que encontró un dedo en la hamburguesa. Entre los puntos, se estipula que la empresa debe hacerse cargo de los gastos médicos y psicológicos. Está un poco lento el internet, no está queriendo avanzar la presentación. Bien. Sale el comunicado. Y en el comunicado, bueno, hace referencia que la empresa tiene 21 años de trayectoria, sirviendo a las familias, fue un incidente fortuito, ocurrido con los empleados, pero resalta, y aquí me detengo, resalta, y se subraya de lo que capté esto de las redes sociales y del internet, que dice, asimismo, se activó de manera inmediata el protocolo de investigación interna para establecer cómo un elemento extraño a nuestro producto llegó a una de las sucursales de la cadena. Y genera esto una, obviamente, una duda. Estoy intentando pasar y está lento esto. No sé si es por el internet o que está pasando. No sé si es por el internet o que está pasando. Si fuesen ustedes investigadores policiales, ¿qué pregunta te harías respecto a este dato, esta parte subrayada? Les lanzo la pregunta. Voy a parar un poquito la presentación. Si fuesen investigadores, ¿qué es lo que ustedes se preguntarían? ¿Qué hipótesis tendrían respecto a la manera como llegó el resto del dedo a la hamburguesa donde estaban preparando, ahí en cocina? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Levanten la mano. Yo creo que lo que está planteando, pues ahí es una falsa hipótesis, ¿no? Diciendo de que el dedo ha sido puesto, ¿no? Que lo han, está deslindando responsabilidad. Está diciendo de que no ha sido un accidente que ha pasado, sino que alguien ha ido y ha puesto ese dedo. Por eso menciona eso, ¿no? Y me parece contradictorio después de que reconoce que llega a un acuerdo con la afectada. Exacto. Después dice Carla que la empresa, a ver, voy a leer el comentario, que la empresa, a ver, que la empresa desconocía el del suceso, ¿ya? Gabriela Andrea dice, ¿de quién es el dedo? ¿Cómo está la persona? Sí, esos detalles no se supo, ¿no? O sea, se paró ahí, si se dan cuenta en la investigación de los medios. No se supo quién era la persona. David Sarmiento dice, me preguntaría, ¿cómo la que armó la hamburguesa o la que preparó no vio el dedo? Ese es exacto, David. Yo también coincido con David como un cuerpo extraño que no fue pequeñito. Y no, no, o sea, debería haberse percatado la cocinera o el cocinero de que estaba en la hamburguesa. O sea, es demasiado extraño. Es mi hipótesis, mi opinión personal. Es demasiado extraño que lo sirva en la hamburguesa. Si tú ves lo que estás, cuando te preparas una hamburguesa en la casa, te preparas la hamburguesa, cortas el pan, pones la lechuga, pones el tomate, las salsas, pero ves lo que estás preparando, ¿no ve? Entonces, hay algo muy extraño en ese tema. Y bueno, por eso estaba resaltado así. Después, G. Núñez dice, debió detenerse toda atención ante el hecho, ¿ya? Edi Laimie dice, ¿por qué no se reportó el accidente y se detuvo la producción? Katia Ballesteros, pasaron muchos filtros donde se pudo haber detectado ese dedo. Perfecto. René Flores dice, ¿por qué el muchacho no reportó su accidente y tampoco recuperó su dedo? Tienes razón. Muchas dudas, muchas hipótesis que nos hacen pensar diferentes situaciones. Bien, voy a continuar con la presentación. Perfecto. Bueno, aquí hay algunas consideraciones objetivas y profesionales y recomendaciones constructivas que aportan valor al caso Hot Burger. El representante de la empresa, no obstante a que emitió un comunicado saliendo al público, tardó algunos días en salir con un mensaje aclaratorio a la opinión pública, como ese comunicado que les mostré, sobre la posición oficial del hecho al que impactó en la población, en consumidores y no consumidores. No sé si coinciden conmigo, pero después de que ocurrió eso, no quise comer más hamburguesas de ningún tipo, ni comprar carne molida del frial, porque estuve muy impresionada. Tardó por lo menos varias semanas en eso. Me impactó demasiado. ¿Y cuál es la recomendación? Inmediatamente sucede un hecho fortuito en una empresa, sea interno a nivel del personal o externo, se debe activar la reunión del comité de crisis. En el caso Hot Burger, por ejemplo, la alerta era roja, porque como hemos podido ver con la licenciada Mónica Baca, cuando nos damos cuenta de que eso está como un volcán explosionando, cuando está en la boca de todos y está en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, de acuerdo al manual de crisis. Entonces, el consejo para empresas públicas y privadas es no emplear la técnica del avestruz, que es esconder la cabeza o no decir nada. Recuerden que todo comunica. Cuando no damos a conocer o aclaramos la situación de forma pública, estamos comunicando o estamos asumiendo que hay una equivocación o va en contra de la imagen de la empresa. Gracias. Se cortó. Se cortó. Me disculpas. Debe ser por eso. Voy a continuar. Roxanita, ¿me puedes dar paso para que pueda compartir? No, 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 no consejo a empresas públicas y privadas de no emplear la técnica avestruz para que cuando haya una situación de crisis puedan dar la cara porque si es un hecho público tienen que dar una conferencia de prensa y salir con un comunicado oficial. Después les estaba comentando que en el caso la declaración del trabajador afectado respecto a que la maquinaria nueva había llegado a la empresa recientemente para el procesamiento de carne y que no había recibido la capacitación nos hace suponer y recomendar que las capacitaciones tienen que ser obligatorias y eso es por norma y esas capacitaciones tienen que estar rigurosamente firmadas con una hoja de control de ruta nombre apellido completo la firma cuando fue la hora de entrada y la de salida para que pueda servir también de respaldo para posibles hechos parecidos a estos que hay muchos de las industrias no referente a la pérdida de mutilaciones de dedos de brazos no y accidentes de esa índole no me permite pasar esto está tan lento el internet quiero pasar a la otra a la otra página y no me no me da bien otra de las recomendaciones para desarrollar es una campaña mediática en medios de comunicación y redes sociales mostrando el proceso minucioso de elaboración de la carne para el producto de las hamburguesas bajo estándares de calidad esto puede ayudar a recobrar la credibilidad de la confianza en el consumidor y en la gente para informar transparentemente cómo se elabora el producto si bien hay muchos directivos gerentes que ven que invertir en comunicación no da resultados están equivocados porque invertir en un plan de comunicación y relaciones públicas tiene un retorno positivo en favor de la buena imagen de la empresa para que mantenga su producto productos y sigan posicionados en el mercado bien voy a voy a a partir de ahora por favor voy a terminar la presentación y luego vamos a retroceder a caso por caso para sus preguntas ya si no no nos va a alcanzar el tiempo como está esto medio lento del internet por favor ahora pasamos al caso pilandina después de que padres de familia de la unidad educativa voces libres les hago una recopilación del remuneración de los hechos en cochabamba en la unidad educativa voces libres denunciaron que un niño encontró un ratón en el yogur del desayuno escolar de la empresa pilandina la empresa pilandina parte de los de su comunicado decía que todos los productos del programa de alimentación complementaria escolar son elaborados y manipulados siguiendo rigurosos estándares y normativas en materia de inocuidad alimentaria por lo cual pilandina esa garantiza la calidad y confiabilidad de los mismos al revés bien otra de las partes del comunicado y resumiendo un poco decía que se garantizaba el producto así como el resto distribuido y que cumplió con la cadena de frío al momento de entrega aquí viene el tema el producto en cuestión un solo yogur abierto dos semanas después lo que quiere decir que el error fue en la manipulación mala de parte de la escuela donde recibió el producto no sin embargo como corresponde la muestra fue llevada al laboratorio de la universidad mayor de san simón para analizar y el resultado fue que obviamente era un mo que habían que se había formado por la mala manipulación en el primer informe verificativo se descartó que sea el ratón el que se encontró en la bolsa de yogur sino que por el mal mantenimiento del yogur se había provocado un mo es el elemento que se encontró en la bolsa de yogur según el viceministro de defensa del consumidor jorge silva consideraciones que aportan valor en el caso pilandina y landina supo salir pronta y oportunamente con un comunicado oficial de la empresa la opinión pública aclarando que sus procesos de elaboración están con fechas de expiración y landina dejó los productos lácteos de desayuno escolar en la unidad educativa poses libres de la zona sur de la ciudad en buen estado fue la mala manipulación en el lugar donde los dejaron recomendaciones en ese sentido para cualquier empresa o industria se debe tener todas las constancias del estado como se está entregando los productos insinuando y recalcando que el producto tiene fecha de caducidad y el producto es perecedero y que puede sufrir alteraciones en su composición por factores externos a la luz el sol el calor dejar comunicación escrita a los clientes sea la tiendita de barrio más humilde ya hasta el supermercado no entonces hay que registrar esas entregas que las empresas en general otra de las recomendaciones que las empresas en general realicen reuniones periódicas esto lo he subrayado y es algo que quisiera que tomen nota por favor es algo muy delicado porque por lo siguiente la recomendación que las empresas en general realicen reuniones periódicas con la prensa comunicando que en caso de que haya denuncias públicas en redes sociales de clientes o personas que son parte del público externo verifiquen lo he subrayado y con rojo verifiquen la fuente de información analicen el hecho investiguen exhaustivamente el caso y una vez que tengan comprobado el hecho recién informen de este en los medios de comunicación qué es lo que pasó todos ustedes deben saber en un medio de comunicación de una cadena a tv puso que fue un ratón y al no solamente a tv todos los periódicos aquí el periódico gente periódico la voz que son periódicos populares obviamente lo magnifican más no pero otros medios también son muy muy más cuidadosos con el término y pusieron red uno por ejemplo puso se encontró un cuerpo extraño lo que hay mucha diferencia entonces la recomendación es que ustedes como dircoms como jefes de marketing de relaciones públicas hagan reuniones periódicas sensibilizando a la prensa de que este tipo de denuncias airosas y hormonales y difusiones hormonales que las que los medios lo hacen para tener la primicia afecta totalmente y negativamente a la empresa al día siguiente estoy segura que pilandina tuvo una baja en sus ventas muy fuerte otra de las recomendaciones bueno eso es lo que ya les comenté del de las dos cadenas un apuntito ahí y en atv es raro porque pilandina es auspiciador de atv yo yo creo que hay han debido tener un hay un problema interno tremendo tremendo porque yo vi después de esto que en los noticieros pero estaban las presentadoras de los informativos hablando pero maravillas de de pil entonces ahí yo creo que ha debido más bien no les quitaron el la pauta publicitaria no entonces y eso es lo que yo he notado no sé si coinciden conmigo que los medios últimamente o sea por tener la primicia lo lanzan a las redes sociales al facebook antes de que bueno al día siguiente recién es la edición en impreso pero por tener la primicia y no es no se están dando cuenta y no están teniendo la siento muy cautos y cuidadosos en el manejo informativo todos estos temas los vamos a profundizar el sábado 13 con erica pasa que es periodista y vamos a abordar de manera más exhaustiva pero los rayos esto en el caso de pilandina y la recomendación general para todas las empresas públicas y privadas con el manejo de la prensa sobre el manejo informativo de que hacen en a la opinión pública ahora vamos al caso banco unido yo y el robo digital de las robos virtuales de cuentas había aumentado a 32 y el monto se elevó a un millón de bolivia asignaciones y huelgas de hambre y hasta demandas nacionales e internacionales contra el banco y las telefónicas intel y pico indicó deis y vega una de las víctimas de este de este robo digital el grupo de afectados se reuniría el 9 de noviembre con el presidente del banco unión el señor gonzalo raos si de esta reunión no se acordaba una devolución de dinero se iniciaría una serie de medidas de depresión esto es fuente del periódico los tiempos a las víctimas se les sustrajo de sus cuentas bancarias entre 13 mil 500 a 105 mil bolivianos a través de transferencias que fueron enviadas a cuentas de otros bancos al momento del robo también quedaron sin acceso a sus líneas telefónicas según las primeras hipótesis los ladrones recuperaron chips de entel y tigo de las víctimas porque el banco confirma que las transacciones eh con mensaje de texto cuente los tiempos otro de las de los datos que he podido recopilar eh es este muy muy importante y que tendría que ser tratado en la cámara de diputados es que no hay ley el director de la fundación internet bolivia cristian león indicó que se que será muy difícil que las víctimas recuperen su dinero debido a que en el país no hay una ley de protección de datos personales tampoco hay leyes del cibercrimen pues el código penal sólo tiene dos artículos referidos a la piratería informática y no hay artículos de delitos de estafa león recomendó lo subrayo aquí eh lo siguiente recomendó a las autoridades legislar estos delitos virtuales y proteger los datos personales porque irá en aumento debido al masivo uso de las redes sociales fuente los tiempos y es así como se pueden dar cuenta eh estamos eh muy expuestos a que nos hagan eh hackeos a nuestras eh cuentas o eh duplicación de identidades porque estamos muy eh emitidos en las redes sociales bueno las olas de críticas en las redes sociales se trasladó a las calles con protestas de los clientes afectados como pueden ver ahí hicieron sus pancartas eh reclamando en la devolución del del dinero la ASFI eh señaló que las medidas de seguridad en los bancos son adecuadas eh y bueno lo último que he estado leyendo sobre la eh que es lo que está eh procediendo en la autoridad de supervisión del sistema financiero es a la investigación que ha hecho a las telefónicas para ver qué ha pasado en esa transacción digital que han hecho los clientes y que que más dicen las dice indicó que la mirada se debe girar hacia las aplicaciones que utilizan los clientes en transacciones no presenciales y con participación de telefonía móvil como eh tercer involucrado de la operación bueno aquí quiero mostrarles algo que me ha pasado eh he puesto esas dos fotos he sacado un screenshot en del caso de esta noticia falsa de del hiper supuestamente el hiper más bueno primero antes eh comentarles que dice ante la debilidad en habilidades en general en el uso adecuado de aplicaciones digitales de una gran parte de la población que corren riesgo de brindar sus datos personales para transacciones bancarias o solicitudes de llenado de formularios en anuncios de facebook se propone la capacitación a sus clientes de la siguiente manera pero antes de mostrarles esa propuesta quiero aquí alertarles el debe ser hace unas dos o tres semanas que vi este aviso eh en el facebook y decía participe ah no dice estamos buscando personas nacidas en el mes de septiembre y bueno coincidentemente mi cumpleaños es el primero de septiembre yo dije ay qué bueno dice naciste en septiembre no te importa responder tres preguntas rápidas así es entonces podríamos tener una gran sorpresa para ti decía no y premio tres mil quinientos bolivianos entonces tenías que llenar tus datos y he puesto mis datos y después de hacer eso eh dije a ver le preguntaré al gerente regional del hiper maxi que es eh amistad eh si es verdad esto cuando le paso las fotos le paso el enlace y me dice clave es noticia falsa entonces le dije ahí entonces y he llenado con mis datos eh y eso es lo que quiero un poco que eh alertarles y hay muchos de estos juegos de estas de estos concursos que están robándonos identidades falsas otra otra que me ha pasado es que eh me manda una amiga y me dice claudia este es tú me has mandado una eh por whatsapp eh y está con tu foto y me estás pidiendo dinero he dicho para nada entonces he tenido que que denunciarlo él he escrito a la persona que que mandó eso le dije te estoy denunciando ante la interpol activé con contactos de 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 la policía boliviana que tengo y le dije por favor ayudeme a detectar este número es creo de de chile entonces estamos expuestos a esto y qué podemos hacer cuál sería la 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 propuesta en el caso banco unión el un programa de capacitaciones a los clientes de empresas públicas y privadas el banco unión u otra empresa que maneje el eh las aplicaciones digitales no un programa de capacitación a los clientes de empresas públicas y privadas del país que tengan aplicaciones para pagos de consumo de servicios coberturas de seguro transferencias bancarias compra de productos en línea entre otros no este es un esquema las necesidades cuáles son necesidad de de capacitarse en el uso y manejo de las adecuado de las de las aplicaciones digitales se hace un programa de capacitación el conocimiento adquirido y se evalúa cómo está saliendo y cómo está capacitado o entrenado ese cliente o la persona cómo se realizaría qué modalidades sería en presencial y clientes con clientes con cuentas mayores a 100 mil no o personas de la tercera edad que si están más acostumbradas al al contacto personal y virtual para clientes con cuentas menores o los que es los que se interese otra de las propuestas es eh eh bueno siguiendo ese ese concepto de de lo que les hablaba anteriormente de de capacitación cuál sería eh los temas de los cursos el primer curso uso y procedimientos de las aplicaciones digitales bancarias el segundo curso seguridad informática en redes sociales y el tercer curso marketing digital para potenciar las ventas de empresas una vez que ya te han eh capacitado en este tema de uso de aplicaciones y una introducción de del tema informático a quién no le vendría a bien eh capacitarse para digitalizar tus productos tu empresa no ahora que han han surgido muchos emprendedores eh después de los emprendedores eh después de la bueno en esta en esta pandemia por efecto de la crisis económica obviamente esta estas capacitaciones tendrían que hacerse por licitación a cargo de ingenieros de sistemas y marketing digital y profesionales altamente calificados eh con reconocida trayectoria otra de las eh eh propuestas sea para el banco no o para las las instituciones que manejan esta estas aplicaciones digitales no o hasta para para entidades públicas que están al servicio eh ciudadano es eh dice la propuesta de capacitación gratuita de un programa de bienestar emocional para clientes afectados económicamente y emocionalmente en una crisis de un banco ya es referencial solamente esto se sugiere que los cursos tienen que ser impartidos por empresas externas y con solicitación como les había mencionado ¿qué temas? manejo de estrés el otro tema mindfulness el otro life coach ¿no? por la pandemia que quiero hacer énfasis en este aspecto por la pandemia y sus efectos negativos en la economía y en el estado emocional y psicológico de las personas adultos jóvenes y niños han generado eh que el ser humano esté más reactivo a los hechos de su entorno por lo tanto saber manejar el estrés y entender la salud emocional de un tema de responsabilidad social empresarial de las empresas e instituciones es es eh importante porque yo les digo eh los que tienen hijos eh niños o adolescentes no sé si coinciden conmigo eh por por la pandemia desde el año pasado este año como que eh se han vuelto más tímidos o sea no quieren ni encender las cámaras no quieren ni participar en las clases ha afectado mucho y ni qué decir a los adultos obviamente nos ha afectado eh de gran manera a los emprendedores porque no 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 han tenido ventas ¿no? eh nos ha afectado en la parte económica en la parte emocional en la parte psicológica el miedo al contagio la ansiedad y y yo veo que eh que en nuestro país en general ¿no? eh las instituciones eh tanto públicas como privadas no generalizo todas porque hay instituciones que sí eh se preocupan por el bienestar no solamente del 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 funcionario del público interno sino por sus clientes si una empresa o una institución estatal donde eh yo eh estoy dando mis aportes como una FP como impuestos veo que eh me dice eh te estás inscribiendo a a a a impuestos por ejemplo y te vamos a capacitar en eh tema de contabilidad básica o eh plan de negocios ¿para qué? para que tu negocio vaya fortaleciéndose más y puedas ser un eh mejor emprendedor tu negocio pueda arrancar de mejor manera se pueda eh digitalizar y todo eso y yo creo que el ciudadano como contribuyente como como eh si vas a una alcaldía que se yo vas a contribuir de mejor manera y de buena de buen agrado dando tus tus impuestos entonces esta propuesta eh la he lanzado para sea el sistema bancario o una o las entidades que manejan eh el tema de las aplicaciones entonces eh esa sería la propuesta voy a pasar al siguiente lámina se ha quedado parada ya bueno entonces como les decía ¿qué es lo que pensaría eh un cliente? el banco se preocupa por mi bienestar y seguridad en las redes sociales ¿no? si imaginan eh que que pase eso por lo menos yo creo que tendrían muy muy buena repercusión está tardando un poco esto en pasar las las láminas ¿tienen alguna consulta hasta que esto un poquito se estabilice de lo del internet? ¿algún comentario? en realidad eh perdón Claudia los métodos de de disuasión de este caso de eh las transferencias bancarias lo único es aumentar la seguridad ¿no? que todos los bancos que han habilitado las aplicaciones del internet eh tienen que aumentar las medidas de seguridad para cualquier transacción más que un curso de capacitación es que ellos aumente las medidas de seguridad con más claves con más eh trabas de acceso y eso va a ser la forma de de que se eviten más eh más robos y más eh desfalcos virtuales por el lado de las eh de las dos empresas de alimentos ahí va más por el tema de de un seguimiento de sistema de gestión de control de calidad e inocuidad del producto ¿no? porque el el dedo en la moledora por muy máquina que sea nadie lo hubiera detectado se hubiera molido y hubiera quedado igual de molido que que cualquier partícula de la carne molida para hacerle la hamburguesa y en el que y en el caso del ratón es un objeto muy grande como para no notarlo en una bolsa de líquido ¿no? entonces son son aspectos que que dejan mucho que pensar a a un sabotaje más que a y a los errores que hay dentro de la organización en cuanto a al control de calidad e inocuidad ¿no? Perfecto muchas gracias por tu aporte Dino ahora están viendo eh dice algunas sugerencias constructivas ¿no? ven esa esa lámina ¿están viendo la lámina que dice algunas sugerencias constructivas para evitar la crisis? Sí perfecto bueno recomendaciones para evitar eh crisis una vez que ha sucedido las crisis analizar el hecho de un en un FODA en fortalecidades y amenazas hay alguien que está con su micrófono encendido creo si podemos silenciar Rosanita ya una vez que ha sucedido las crisis analizar el hecho en un FODA no fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en el comité de crisis y el y del equipo de trabajo de la empresa para evaluar el antes y el después de manera de evitar cometer estos errores estratégicos en las áreas involucradas transformar la debilidad en una fortaleza ¿no? del empresa a la institución pública para potenciarla y sea el contrapeso al hecho fortuito de crisis o dar la vuelta la moneda está lento el internet perdón está algún comentario más de 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 los participantes hasta que esto esté corriendo Claudia buenas noches buenas noches ¿Cómo están? Sobre el tema de de Banco Unión me quería referir simplemente aclarar que en el en cuanto a los sistemas de seguridad que tienen los bancos acá en el país son los mismos sistemas de seguridad que cuentan otros bancos a nivel internacional tienen estándares no eh también están regulados por la CIA y toda una normativa para el tema de la seguridad en sistemas informáticos entonces es bueno aclarar esa figura que si bien que si bien eh existen vulneraciones como en este caso que se ha presentado eh es muy evidente que existen personas que realizan el phishing ¿no? que es el robo de datos a través de la información como el caso que te ha ocurrido personalmente con hipermaxi ¿no? las personas cometen el error de de creer en estos anuncios y entrar al link que le están proponiendo eso es eh estas personas tienen la habilidad de crear eh plataformas eh muy muy parecidas a a a las a las originales de las instituciones o de los negocios ¿no? entonces es ahí donde aprovechan en utilizar los datos cuando una persona eh se acerca a un banco para para eh aperturar una cuenta y que le habiliten eh el tema de la banca digital obviamente se le pide todo una serie de de datos ¿verdad? nombres, carnet, vivienda, etcétera pero para hacer una transacción esos esa información eh no es suficiente porque el cliente, el usuario es la única persona que tiene el usuario y la contraseña ¿no? entonces por más que tengan toda la información de nombres, apellidos, vivienda, teléfonos, número de carnet si no si no acceden a ese usuario y a esa contraseña difícilmente imposible que que puedan realizar una transacción financiera ¿no? en el caso de Banco Unión como de otros bancos también porque esto sucede no solamente en Bolivia sino a nivel mundial es que eh han cometido robo de datos, es el phishing ¿no? eh solamente aclarar esa parte porque los bancos todos los bancos acá en Bolivia eh cumplen con esos estándares internacionales de seguridad ¿no? como 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 por ejemplo decirte un banco Santander ¿no? son los mismos sistemas que tienen obviamente de repente es muy bueno eh poner más adelante más filtros, más candados si vale el término para darle más seguridad a la a los usuarios y a los clientes ¿no? en este caso si se ha visto que ha habido un robo en realidad o una clonación de las tarjetas SIM de de las telefónicas y a través de esa información estas personas han podido acceder a a a los datos de las personas que se han visto afectadas muchas veces cuando nosotros hacemos una transacción desde nuestro celular eh por comodidad y para no estar llenando cada vez eh nuestra contraseña en nuestro usuario lo dejamos grabado en los en los celulares si pierdes tu celular si pierdes tu celular o te clonan en la tarjeta SIM entonces la persona que llegue a obtener tu celular o tu tarjeta eh obviamente se le va a abrir las puertas, los candados automáticamente entonces no es recomendable eh ni siquiera grabar en los celulares eh la contraseña y el usuario es preferible darse un poquito más de tiempo y llenarlo cada cada vez que sea necesario tampoco es recomendable eh realizar transacciones eh operaciones bancarias en cafés, internet o en en equipos ajenos porque también se queda grabado muchas veces ¿no? entonces son esos y muy de acuerdo con con la propuesta de capacitación porque falta información falta que la gente eh cuente digamos con ese tipo de eh de información y de conocimientos ¿no? que esto se lo hace también a través de educación financiera ¿no? que también está normado por las todas las entidades financieras tienen sus unidades eh de educación financiera que todo el tiempo de manera virtual y en otros casos de manera presencial sobre todo en las provincias se conversa sobre estos temas pero eh obviamente es insuficiente tendría que haber estrategias eh más eh completas para que para que la gente vaya conociendo porque aún sabiendo de estas cosas muchas veces se dejan sorprender ¿no? y es ahí donde suceden este tipo de delitos que obviamente eh como lo dijiste eh hay vacíos legales ¿no? entonces es un trabajo integral pero la responsabilidad es de todos ¿no? la responsabilidad tanto es de las entidades financieras como de los clientes de cuidar nuestros datos ¿no? simplemente ese comentario porque eh no es bueno eh como sucede en algunos medios de comunicación alarmar crear pánico en la gente de que los bancos ya podrían estar eh influyendo en robo de sacar dinero de las cuentas de los ahorristas no, no es bueno es es eh es necesario hacer un análisis profundo y que cada uno eh tenga la conciencia de cuidar sus datos es como dejarle la llave de tu casa o de tu auto a cualquier extraño es exactamente lo mismo ¿no? entonces si se necesita eh eh medidas integrales para para ir minimizando esto porque la tecnología va avanzando y obviamente los delitos también van van a ir en esa medida ¿no? porque mientras más avanza la tecnología eh se van presentando nuevas figuras delictivas eso Claudia muchas gracias gracias Martín por tu aporte voy a continuar si no no vamos a terminar ya entonces voy a compartir y ojalá que esta cuestión esté avanzando más rápido bien entonces dar la vuelta a la moneda con eh volver la debilidad en fortaleza en este caso eh la gente está un poco como que eh sin conocer el uso y manejo de las bien de las aplicaciones y a qué riesgos se está enfrentando en las redes sociales entonces quedaría muy bien eh fortalecer esa debilidad eh mucha gente que hoy en día no solamente de la banca en 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 compañías de seguro que te dicen eh o las AFPs justamente ayer estuve haciendo un trámite de la AFP para un proceso de de licitación que pedía una entidad pública y la funcionaria me dice el funcionario me dice pero tiene que poner su PIN me dice para sacar un certificado de no adeudo tiene que poner su PIN y ya nada más dice el funcionario pero le digo cuál es el PIN no tengo el PIN tenía que ir necesariamente a la oficina y no y eso es lo que un poco hay que sensibilizar y concientizar a las instituciones que tienen estas herramientas digitales para algunas personas es muy fácil el el utilizar porque están entrenadas pero otras personas del grueso de la población les es como no sé pues algo imposible hacer estas cosas y es una serie de pasos pon un clic en las opciones ¿no? Continúo otra de las recomendaciones para evitar crisis es que los community managers o encargados de marketing digital de las empresas deberían ser entrenados para procesar interpretar y analizar lógicamente la información que aparecen en los comentarios de los internautas en las redes sociales obviamente en coordinación y con apoyo de un comunicador social que haga un análisis de contenido de los comentarios por parte de los de este profesional ¿no? para detectar posibles crisis en las redes sociales porque ahí empieza a generarse a veces la polémica últimamente ¿no? también que las áreas de atención al cliente de atención al ciudadano en entidades públicas deberían ser las áreas donde se despejen las dudas se resuelvan los reclamos las denuncias o situaciones donde los clientes o ciudadanos acuden en busca de una solución o su problema bueno voy a pasar a contar otro caso personal de una entidad bancaria que de la que bueno soy cliente hace muchos años tengo un crédito ahí y bueno me pagaron con un cheque un día sábado me pagan todo en billetes en bolivianos y voy a parar un poquito para tener ya para estar más en contacto visual con ustedes les comento esta experiencia muy brevemente me pagaron en billetes de bolivianos yo en mi cartera en mi billetera yo soy una persona muy íntegra y digo siempre la verdad en mi billetera tenía 50 dólares tenía 50 bolivianos y 10 bolivianos ya entonces ingresaron en mi billetera los billetes de 100 bolivianos que me pagaron era mucho y de ahí fui a comer con mi mamá con mi hija y pagué con 200 bolivianos de lo que me habían pagado y me devolvieron 50 ya luego de ahí me fui al paseo aranjuez a Tigo a pagar el consumo de mi celular y pagué con 200 bolivianos parte de lo que me habían pagado del banco entonces cuando pagué en caja uno de los cajeros con el cajero me dice señora su billete es falso le digo ¿dónde es falso? pero aquí dice o sea pero yo veo que está bien el billete no señora tiene que darse cuenta que en el papel a ver mostrame le digo entonces lo retuvieron el billete e hicieron un acta ¿no? de que estaba falso y bueno tuve que pagar con los otros billetes entonces fui a la otra a la entidad el día lunes le dije mira o sea no era por el hecho de que era poco era poco dinero sino porque quería que me devolvieran porque obviamente era el billete falso y les dije por favor si podría hacerme la devolución ingresó en la carta de reclamo y me dijeron en tres días le vamos a responder tres o cuatro días bueno pasaron los cuatro días nunca respondieron volví a a ir al al banco o llamar y me dijeron pase por favor y vamos a hablar con la jefe de agencia hablé con la jefe de agencia y le dije sabe que no es el hecho de que sea puede ser diez veinte bolivianos es el hecho de que me siento defraudada de que me han dado un billete falso en un banco que soy cliente varios años entonces me dijo tiene que hacer otra carta para para que se le responda le dije pero no puedo volverle entonces haré manuscrita la carta entonces hice el manuscrita la carta otro sábado siguiente me respondieron la semana siguiente venga señora va le voy a devolver me dijo me llamó la jefe la jefe de agencia entonces fui y me dice le voy a devolver pero es de mi dinero me dice pero como de tu dinero le dije o sea si estoy viniendo al banco y es en el banco que me tiene que devolver y saben cuál es la respuesta de la funcionaria me sorprendió me dijo el banco nunca va a perder me dijo y le dije y cuando me cobran el crédito cada mes no perdonan ni diez centavos no ve entonces yo estoy en mi derecho de reclamarles y bueno así fue esa respuesta que veo que no era pertinente para un cliente y la reflexión es de que en las áreas de atención al cliente de entidades bancarias de entidades públicas son los filtros para que no se pase a una segunda instancia de una denuncia pública que ahora la gente está acostumbrada como una válvula de escape a comentar todo en el facebook en ese alguien sabe santa cruz si alguien está en santa cruz alguien sabe santa cruz es una válvula de escape de todo piden hasta receta para sus bebés que están con cólico piden la conocen a tal persona que esta persona la denuncian públicamente entonces se traduce la denuncia que puede quedar ya arreglada en una plataforma de atención al cliente se podría trasladar a las redes sociales y ahí comenzar una crisis porque ahí puede generarse que otra persona también le ha pasado lo mismo y una segunda una tercera una cuarta y ahí se genera una mala imagen para la institución continuo continúa entonces con con la presentación esa era la experiencia que quería comentar la recomendación de que en los áreas de atención al cliente por el hecho de que la gente si se han dado cuenta hoy en día y por el estrés en general estamos más reactivos a todo te dicen algo te levantan la voz y ya estás levantándote así como se dice como leche hervida no entonces la la recomendación es que en estas áreas de atención al cliente especialmente de grandes afluencias de gente como alcaldías debería haber un psicólogo no un psicólogo que trate con los casos más más conflictivos de personas difíciles o reactivas para obviamente apaciguar la situación también otra de las recomendaciones para entidades públicas con muchas demandas de trámites o servicios es incluir a personas con perfil racional un perfil racional para áreas de atención al cliente de manera de y de ninguna manera el perfil psicológico sentimental o dominante apoyando al área de atención al cliente podrían trabajar las personas con perfil influencer que sean las que estén desplazadas de un lado a otro ayudando a informarse a la gente sobre procedimientos trámites y requisitos que el ciudadano desconoce o se siente desorientado por ejemplo hace dos días estuve en la oficina de recaudaciones de la alcaldía porque bueno se inscribió un gran número de funcionarios al curso y les estaba haciendo el registro y yo ya observé muchas veces no solamente en la alcaldía impuestos internos entidades como AFPs ¿no? donde las personas que atienden al cliente están detrás de escritorio atendiendo a las personas conforme reciben conforme se les emite la ficha pero ¿qué pasa al medio cuando entran las personas a las instituciones? siempre están buscando ¿no ve? el escritorio ¿cuál es el escritorio de operaciones o de atención al cliente el que da el crédito ¿no? pero si se han dado cuenta no hay personas que estén moviéndose que sean los informadores que sean los que te orientan con algún trámite y obviamente estas personas tienen que tener ese perfil de influencer de caerle bien de ser entradores y poder ser como los amortiguadores antes de llegar esa persona si es que está con un reclamo o tiene alguna denuncia a la parte de atención al cliente entre estos perfiles esto hago un poquito un recordatorio general de esta parte que esto podría darse en un curso de dos o tres días que tiene que ver con la psicología es que este tipo de perfiles está de acuerdo al estudio DISC a la prueba DISC la DISC es el perfil que tienen se detecta el perfil que tienen las personas están los extrovertidos están los racionales los introvertidos los sentimentales no pasa esto alguna consulta tienen perdón está tardando en pasar la presentación voy a parar un ratito tienen alguna consulta hasta aquí ya estamos en 8 y 12 bien esta prueba el test DISC es una herramienta de evaluación ideal para las empresas que buscan elegir los mejores candidatos en cualquier proceso de selección asimismo es una herramienta de autoconocimiento personal ideal para preparar cualquier entrevista de selección William Marston fue el ideólogo en 1931 y John Heyer el psicólogo que confeccionó el modelo DISC en la práctica que nos muestra el perfil de dominancia influencia serenidad y cumplimiento que son los cuatro estilos del DISC también otro de los recomendaciones en los test psicotécnicos porque estoy abordando este tema de los test psicotécnicos porque son las pruebas que toman los psicólogos en las empresas en las áreas de recursos humanos antes de contratar al personal y hago referencia a esto porque les voy a comentar un testimonio que me dio un funcionario de una entidad bancaria bueno pero ¿qué es el test DISC el test perdón psicotécnico son pruebas que tienen un valor de objetividad es decir permiten a un seleccionador de recursos humanos conocer mejor el modo de ser de un candidato y su personalidad con datos específicos y no por una posible valoración subjetiva de la entrevista ¿no? entonces aquí el caso que quería comentarles es el siguiente me comentó un funcionario que era de una entidad bancaria me dijo yo estaba trabajando y hubo un robo de parte de un funcionario el funcionario se fue de viaje a disfrutar en las playas de Miami y bueno cuando se detectó eso se dieron cuenta la persona el que robó ya estaba fuera del país ¿y qué es lo que pasó? que fueron a los archivos del resultado del examen psicotécnico y daba arrojaba como resultados una persona sospechosa con identidad un poco inestable ¿no? con una serie de rasgos de personalidad que no era calificada para que ocupe el cargo ¿qué pasó? el error fue que ese archivo lo descubrieron y lo empezaron a leer al detalle cuando esta persona hizo el desfalco el robo en el bar eso era lo que quería comentarles como recomendación de tener mucho cuidado con la selección del personal en este en este examen bueno otra de las recomendaciones también es que las empresas que tienen procesos productivos industriales con maquinaria automatizado manual donde intervienen las personas deben hacerse la prueba de alcoholemia al ingresar a las salas de trabajo industrial con registro controlado según esta fuente de información del internet dice evitar al 100% la entrada del personal bajo la influencia del alcohol reduciría drásticamente el índice de accidentes de trabajo ejecutivos de recursos humanos así como coordinadores de salud ocupacional y seguridad industrial tienen el importante reto de disminuir el riesgo de posibles accidentes durante la jornada laboral en el interior de la empresa así como de procurar la productividad de las compañías también entre las recomendaciones y para evitar crisis internas en las empresas o instituciones podrían hacerse estas estas crisis internas podrían hacerse públicas porque por situaciones de violencia psicológica física acoso laboral acoso sexual suceda entre el mismo personal o público interno o entre los funcionarios hacia su entorno familiar porque de lo privado la esposa o la pareja o la concubina postea en las redes sociales de que ha sido golpeada y hay muchos casos de eso y los he constatado porque he estado con este tema de prevención de violencia el 2019 lo denuncian en las redes sociales y las plataformas de mujeres de las aquí hay la plataforma en Cochabamba de las mujeres de fuego o no o sea te apoyas en esas plataformas y eso sí que se hace pero noticia nacional porque las apoyan son muy colaborativas y hay sororidad entre ellas cuando una mujer es maltratada por su pareja entonces esa situación de lo privado puede convertirse en algo público si lo lanzan a las redes sociales que es lo que se puede hacer y recomendar ante tantos registros de femicidios en el país que varias empresas puedan guardarse una parte del presupuesto en programas de género en el marco de las políticas de responsabilidad social empresarial para sensibilizar sobre la violencia a sus trabajadores el ejemplo más claro y el mejor ejemplo en Bolivia es de la industria INTI sociedad anónima que tiene el programa Valórate yo quiero en su eslogan dice ni golpes que duelan ni palabras que hiera bueno esto lo sé porque estuve hace un par de años reunida con la gerente de recursos humanos de INTI y me contaba que dentro de su programa de bienestar y apoyo a las personas en violencia porque en todo lugar hay violencia estratos altos medios bajos entidades públicas privadas empresas siempre hay víctimas o personas que ejercen violencia eso es un hecho indiscutible no y bueno en las entidades públicas ni decir aquí puse un recordatorio de contar un testimonio de una joven que me comentó que fue duramente golpeada con 20 días de impedimento y me contaba que su pareja bueno trabajaba en una entidad pública y obviamente esta persona que de repente puede ser un funcionario un compañero de trabajo que tú lo ves normal en la empresa y no sabes que ejerce violencia y pega a su esposa o a su pareja entonces siempre es bueno a través del departamento de recursos humanos o el psicólogo de la empresa si es que lo tienen saber cómo anda la situación de esa persona si es víctima o ejerce violencia y lo que quería comentar era y destacar el hecho de que en Inti por ejemplo una vez detectadas que personas tienen perfiles de perfiles de víctimas o de que ejercen violencia tienen un programa de psicólogos de cinco sesiones algo así me explicó de cinco o seis sesiones Inti les paga una parte ¿no? entonces ahí es muy destacable ese 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 programa que tienen para sus trabajadores bien otra de las recomendaciones que me pareció interesante y esto lo supe en las clases que doy en la UPB en comunicación organizacional y relaciones públicas uno de los participantes o de los alumnos nos habló de los peer helpers y le preguntamos en la clase ¿qué es los peer helpers? los peer helpers son consejeros de estrés dice un ejemplo para mitigar el estrés del personal a través del programa de bienestar emocional están estas personas en el programa de las Naciones Unidas algunas funciones de en su manual de estas personas están atender incidentes críticos realizando intervenciones pertinentes y oportunas al requerimiento brindar apoyo individual o grupal sus dependientes elegibles y las organizaciones de esa unidad que se han visto afectadas por incidentes críticos y hacer seguimiento para mitigar el impacto de los mismos realizar una evaluación monitoreo de los determinantes del estrés en la oficina o sea es una persona que tiene un perfil sumamente confiable que tú puedes confiarle desde una situación de luto un problema particular privado un problema de repente no te estás llevando bien con tu compañero o hay fricciones entonces estas personas están para atenderte ¿no? y bueno la pregunta es que al final de la presentación me lo van a responder porque voy a ir corriendo un poco estoy ya un poco retrasada ¿qué hacer si no hay un presupuesto en la empresa? se los dejo esa pregunta para que después la vayamos discutiendo porque hay una respuesta ¿qué hacer si no tienes? muchos deben decir pero no hay presupuesto para contratar un consejero o un psicólogo o una persona lo dejo ahí y lo vamos a hablar al final de la presentación ¿qué hacer si no hay presupuesto para contratar un psicólogo o una persona que tenga este perfil de ayuda a sus compañeros? bien otra de las recomendaciones es la lista de nuestras vulnerabilidades y riesgos lo primero que tenemos que hacer es una lista de estas vulnerabilidades y riesgos definir las situaciones en las que la compañía pueda ser afectada en su reputación por ejemplo una empresa en el rubro de alimentación cualquier alteración en un producto puede afectar al consumidor y provocar su retirada de los canales de distribución de venta una industria en el rubro de la farma un problema con alguno de los medicamentos de un paciente puede desencadenar problemas en su salud y provocar daños en la reputación por ejemplo el caso muy sonado les voy a pasar el link de Johnson y Johnson en 1982 las tabletas de Tylenol por equivocación se fabricaron con cianuro y murieron 12 personas no 7 o 6 6 o 7 personas murieron la primera persona fue un niño de 12 años y tuvo realmente una crisis tremenda que la supo manejar les voy a pasar también cómo supo manejar esa crisis Johnson y Johnson en esas épocas bien entre las listas también de las vulnerabilidades y riesgos en el campo de las en el rubro de las industrias un accidente puede contaminar el medio ambiente por ejemplo y necesariamente tener que dar explicaciones a la opinión pública una vez que estén una vez que contempladas todas las hipótesis hay que establecer los diferentes niveles de crisis en función de su impacto en el negocio y gravedad los niveles suelen clasificarse en las siguientes categorías leve medio grave o verde amarillo y rojo dependiendo cuál es la situación de la crisis alguien tiene algún comentario perdón voy a parar un poquito esto alguien tiene algún comentario por ejemplo cómo cómo solucionarían si no hay presupuesto en las empresas y necesitas un psicólogo que pueda manejar las situaciones que ayude a manejar las situaciones de estrés del personal ¿cuál es hola Claudia buenas noches buenas noches ¿cómo estás? por alusión te voy a responder soy jefe de plataforma de atención al contribuyente de la alcaldía de Cochabamba hace un momento hacía un comentario respecto al tema del manejo de la atención a los contribuyentes al respecto muy buena tu observación pero yo te invito a pasar el día que tú quieras en la mañana en la tarde creo que los días que tú fuiste fue al final de la tarde cuando estabas haciendo estas gestiones de cobro pero te comento que en el tema de atención de atención al cliente nosotros bueno te comento que yo entré recién en esta gestión en mayo de este año con este cambio de gobierno municipal gestión de Manfred Reyes Villa había muchos muchas falencias al respecto y hemos tratado casi desde el primer día de cubrir y solucionar estos temas y el tema de estas personas que tú dices que debemos poner al medio por ejemplo si tenemos tenemos dos personas adentro y dos personas afuera que les hemos llamado anfitriones son personas encargadas de justamente subsanar cualquier duda que tú puedas tener pero obviamente hablando del presupuesto estamos también con problemas presupuestarios porque deberíamos tener un montón de soluciones para los contribuyentes en este caso por ejemplo tenemos como ocho pantallas que no estaban funcionando que ya desde el día de mañana o el día lunes van a funcionar que son las que nos van a dar las pautas para que el contribuyente sepa dónde ir pero estos anfitriones son los encargados de hacerte preguntas de si te están atendiendo en qué puesto estás es más llaman por tu nombre los que no pueden ver la pantalla los llaman por su nombre para poder ser atendidos hemos instalado hace unos cuatro o cinco días veintitrés cámaras además internas y externas justamente para hacer un seguimiento tanto de los contribuyentes porque hay gente que también es un poco complicada porque sabemos que el contribuyente está yendo a poner plata y es difícil la gente va de mal humor y de mala gana porque a nadie le gusta dejar dinero entonces tratamos de dar este tipo de atención al contribuyente por otro lado desde que yo estuve hemos dado como tres capacitaciones respecto a cómo se debe tratar al contribuyente en diferentes oportunidades en algunos sábados extraordinarios o en alguna otra unidad hemos hecho las capacitaciones nunca es suficiente siempre es necesario refrescar esto pero te comento que estamos en un proceso cambiando toda esta estructura sobre todo mental cuando yo he entrado les he dicho tienen que cambiar el chip porque lo importante es que la gente cambie el chip y sepa que el contribuyente está viniendo a esto y uno tiene que atenderlos con alfombra roja es un poco para ponerte al tanto y el día que tú quieras puedes venir y te voy a mostrar cómo está funcionando siempre hay errores y fallas y te comento esto para terminar cuando ahí hablábamos el otro día justamente en este curso de la alta rotación de personal contrataron gente por tres meses que los capacitamos para este tipo de actividades pero resulta que se fueron y recién mañana nos están reponiendo 15 personas que los tenemos que volver a capacitar entonces crea un vacío ¿entiendes? donde tenemos que volver a capacitar a preparar pero siempre con la misma finalidad y con el mismo objetivo de tener una buena atención al contribuyente solamente eso quería comentarte querida Claudia muchas gracias Miguel Ángel y los felicito porque de verdad hace falta que cambiemos el chip en muchos aspectos en nuestro país en el tema de muchos en la limpieza por ejemplo de las calles hace un par de años yo iba de visita a Chile Santiago me quedé impactada porque no veía ni una basura en los parques en los parques había hasta bolsas expendedoras para si tú vas con tu mascota y hace ¿no? sus necesidades la mascotita lo recoges realmente hay que cambiar el chip en las en las entidades pero más que en las entidades en las personas ¿no? y hay que concientizar y sensibilizar a los mandos medios altos de esto porque de ellos también depende mucho de que el equipo trabaje de otra manera trabaje de mejor con mejor trato hacia las personas con calidez con cordialidad que eso es lo que necesitamos un poco que cambien en las instituciones que te reciban con una sonrisa que no te reciban de mal humor que los problemas que tenemos hay que dejarlos en la puerta del trabajo y del trabajo para para adentro tienes que cambiar ¿no? cultura organizacional exacto a ver aquí hay algunas preguntas Gabriela se presenta dice como jefa de unidad de comunicación del Instituto Boliviano de Comercio Exterior y estoy a su servicio ahora radico en la paz muchas gracias muy bien vamos a después del curso les sugiero que hagamos una red de networking y nos apoyemos los que quieren quedarse en el grupo se quedan bienvenidos los que no pueden salirse pero creo que podemos apoyarnos desde el ámbito profesional cuando tengan alguna situación de crisis ser como una instancia de consejeros y podamos colaborarnos y fomentar ese espíritu colaborativo el seguro tal vez dice Gabriela Andrea a ver después se puede tomar en cuenta a personas que estén realizando pasantías el área de psicología exacto tiene un premio ¿quién ha respondido eso? tiene un premio eso es lo que siempre había pensado y sugerido que es si no hay presupuesto en las empresas o instituciones para psicólogos se haga un convenio interinstitucional con las carreras de psicología de las universidades públicas y privadas y puedas tener pasantes todo el año hay miles de estudiantes que no saben dónde hacer su pasantía por ejemplo ¿quién ha respondido esa persona? a ver Daniela Yaníquez es su respuesta bueno Daniela tienes cortesía para el próximo curso que realicemos con otro tema me vas a hacer recuerdo por favor tienes una cortesía buena respuesta pero voy a leer completa la respuesta se puede tomar en cuenta personas que estén realizando pasantías del área de psicología en caso de no tener presupuesto también realizar convenios con instituciones o con otras fundaciones excelente le has dado al plan bien ahora procedo a terminar la presentación bien también se recomienda dentro de los mensajes elaborados antes de una crisis que una vez identificados los riesgos debemos elaborar los mensajes a difundir aunque pensemos que este ejercicio es difícil de completar ante un suceso que no ha ocurrido aún siempre podemos anticiparnos teniendo listos diferentes argumentos ejemplo ante un hipotético accidente de construcción de un edificio podemos tener listo previamente todos los mensajes relacionados con la política en materia de prevención de riesgos laborales que sigue la empresa para explicarlos de la opinión pública si fuera necesario todos me están viendo hay un micrófono es que no se lo duermo en la tarde y en la noche podríamos apagar el micrófono esta tarde ya entonces carlista figueroa tu micrófono lo podrías desactivar por favor ya después otros escenarios posibles dice frente a una posible intoxicación masiva por ejemplo de los pasajeros de un crucero debemos poder explicar el control exhaustivo que se sigue en los procedimientos de higiene del personal de la cocina ante un accidente de autobús de pasajeros que en Bolivia hay un montón tener referenciadas las medidas de seguridad que se siguen habitualmente antes del inicio de cualquier trayecto tanto del vehículo como del conductor accidentes producidos en ascensores tener recopilados las revisiones que se han hecho periódicamente y el cumplimiento de las medidas de seguridad en definitiva el manual de crisis debe contemplar los mensajes a transmitir en todos los escenarios posibles de esta manera nos permite anticiparnos y estar preparados ante situaciones más adversas la recomendación siempre general para cualquier escenario de crisis o de situaciones conflictivas donde tenemos que tomar decisiones estratégicas es contar con un plan A un plan B hasta un plan C para situaciones de crisis con escenarios que pueden estar involucrados muchos niveles internos y externos de la institución esa es la presentación muchas gracias sobre ese último tema del plan A plan B me acuerdo que estaba viendo hace años no sé si alguien vio la serie El Aprendiz daba antes cuando veíamos más televisión porque ahora casi no vemos televisión por el tema de las redes sociales y que estamos ahí siguiendo pero alguien vio El Aprendiz como Donald Trump antes de que sea presidente de Estados Unidos bueno les cuento la experiencia sobre el plan A y plan B en esa en esa serie que era del Aprendiz era el concurso bueno candidatos de de Estados Unidos a nivel profesional que habían hecho maestrías doctorados concursaban para ser parte del equipo de trabajo de las muchas multinacionales y cadenas de hoteles que tienen y de inmobiliarias que tiene Donald Trump su hija es su principal mano derecha y había este reality no era un reality sino era un concurso que se veía las destrezas y habilidades que tenían las personas y en una de esas Donald Trump descartó uno de los grupos porque habían hecho equipos unos cuatro equipos y competían les daban retos al elevar las ventas de de la cadena de hoteles por ejemplo al otro equipo tienes que organizar un mega evento entonces a ese equipo que le tocó organizar un evento público no habían previsto que que iba a llover entonces el Donald Trump les dijo ustedes han perdido porque no tenían el plan B y era que llovió ese día y no estaban no tenían un plan de contingencia para creo que era un campeonato de fútbol algo así entonces eso era un poquito para contextualizar lo que es es importante tener siempre el plan A y el plan B o hasta un plan C en situaciones de crisis o proyectos o actividades que tenemos encomendadas en las instituciones bien voy a leer aquí hay un comentario de Juan Tejerina dice los psicólogos egresados en Bolivia forman sus primeras armas son lo mejor por ímpetu por ímpetu y que tienen que tienen para realizar sus proyectos perfecto hay alguna algún comentario alguna opinión voy a pasarles un video de lo que son los peer helpers el modelo de consejeros de bienestar antiestrés que tiene Naciones Unidas como una referencia para que ustedes puedan proponerlo en sus instituciones públicas o privadas de manera de beneficiar al personal que hoy en día mucha gente anda con el estrés elevado a la quinta potencia como se puede decir y peor en entidades públicas donde hay mucha presión de trabajo y tienes que hacer las cosas ágilmente y todo para ayer ¿tienen algún comentario? ¿alguna pregunta? podemos regresar un poco a la parte de atrás del caso Hot Burger caso Pilandín o caso Banco Unión está abierta la sala por favor para sus preguntas ¿no? ningún comentario bueno entonces voy a preguntar si está Jorge Gironas en sala porque es el siguiente invitado por un tema muy puntual aquí voy a creo que todavía no se ha conectado ¿aló? ¿aló? ¿me escuchas? ¿cómo estás Jorge? buenas noches ¿aló? buenas noches buenas noches gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están presentes te cedo la palabra es Jorge ya había compartido en el grupo él va a exponer el tema seguridad y herramientas para su aplicación en el mundo digital perfecto de profesión de profesión Jorge es digital marketing specialist en inglés ¿no? experiencia laboral con más de 11 años en trabajos en medios digitales en social media manager en más de 15 marcas nacionales internacionales como Pepsi Access Tigo Web Web Empresa 2.0 consultor en redes sociales capacitador en marketing digital y seguridad en redes sociales trabajo en Facebook Consultor de marketing en fundación Halasoft encargado de marketing Megacenter consultor de marketing digital actividad actual director general de Vultour 360 marketing manager grupo Hobo inversiones consultor independiente para reconocidas marcas a nivel nacional influencers te doy la más cordial bienvenida Jorge y adelante con tu exposición muchísimas gracias por la presentación nuevamente un gusto de poder compartir con todos ustedes voy a activar mi cámara para que puedan verme verdad entonces hoy les voy a hacer una pequeña charla sobre lo que es la seguridad en lo que viene a ser el digital ¿no? básicamente yo llevo 10 años dando charlas sobre seguridad en redes sociales y las preguntas casi no han cambiado entonces parece que no estamos aprendiendo nada y que cada día escuchamos más casos sobre estafas o violaciones de seguridad en el mundo digital ¿no? ya es casi pan del día a día como se dice escuchar que un pariente un amigo ha tenido una vulneración de seguridad ya sea a través del hacking de su cuenta de redes sociales banca etcétera entonces más aún que durante estos últimos dos años el acceso a internet redes sociales y aplicaciones ha crecido exponencialmente y bueno ha dejado de ser una cosa de jóvenes o de la nueva generación para ser parte de nuestro día a día sin importar la edad que uno tenga ¿verdad? y si bien muchos de nosotros no nacimos con el chip como se dice y como estas nuevas generaciones ya vienen no podemos negar que debemos adaptarnos hasta en los métodos de seguridad digital por ejemplo en la casa ahora la seguridad física estamos empezando a implementar cámaras de vigilancia las cuales podemos monitorear desde el celular cercos eléctricos con sensores que nos brindan una notificación si es que hay algún movimiento etcétera y todo esto obviamente para frenar amenazas externas entonces también debemos aplicar esto a nuestra identidad digital lo que viene a ser nuestro semblante en las redes sociales etcétera ¿no? vivimos rodeados de constantes ataques y vulneraciones de nuestra privacidad con millonarias donaciones ofertas de camiones perdón de camionetas Hilux de regalo sorteos de televisores de 50 pulgadas aplicaciones que triplican tu dinero de un día al otro familiares que se quedaron en el aeropuerto de otro país y necesitan tu ayuda o cuentas de Netflix gratis ¿no? o sea esto ya es el pan de cada día donde recibimos spam donde recibimos mensajes vía WhatsApp y nos estamos enfrentando a lo que viene a ser el spam el farming o el phishing entre otras modalidades de cibercrimen que se pueden llamar ¿no? y creo que todos los acá presentes hemos recibido de alguna u otra manera estas tentadores estas tentadoras estafas o como yo las denomino los cuentos del tío versión 2.0 ¿no? y estoy seguro que más de uno ha caído como víctima no sé si alguien tal vez quisiera contar su experiencia reciente he escuchado también en tu intervención estimada Claudia que también has sufrido ¿no? has caído en estos engaños ¿no? no sé si alguien más tiene alguna experiencia para comentarla antes de continuar perdón bueno vamos a seguir avanzando evidentemente y bueno creo que todos los aquí presentes hemos recibido alguna de estas como les decía invitaciones a cosas gratis a poder dar nuestra información a cambio de tal cosa etcétera ¿no? pero alguna vez se han preguntado cómo llegaron esos mensajes a mi número de celular si yo no le doy mi número a nadie cómo me llegan esos correos si yo no le paso a nadie ¿no? pero sin embargo cuando vemos una oferta bonita en el Facebook lo primero que hacemos es más información y dejamos nuestro número entonces ya estamos empezando a poder vulnerar nuestra propia información dejando nuestro número de teléfono que si bien es público tampoco podemos hacerlo tan masivo y en especial en redes sociales donde están ahí las personas dispuestas a hacer crímenes virtuales etcétera aprovechando los diferentes tipos de vulnerabilidad de la gente ¿no? lo mismo pasa con el tema del correo electrónico ¿por qué me llega tanto spam? ¿yo qué he hecho? ¿dónde he entrado? etcétera y sin darnos cuenta tal vez en algún momento hemos descargado un software pirata donde nos ha pedido poner nuestro correo electrónico hemos descargado aplicaciones gratuitas donde le damos aceptar a todo y no nos tomamos un tiempo para leer aceptamos las cookies de las páginas que visitamos etcétera y bueno estamos regalando nuestra información sin darnos cuenta por tanto somos nosotros quienes estamos brindando nuestra información a los ciberdelincuentes si bien hay varios tipos de vulneraciones a nuestra privacidad y seguridad tanto personal o bancaria por citar algunos ejemplos recordemos que ahora manejamos toda esta información en nuestro dispositivo móvil y que para acceder a ella bastaría romper una hebra de todo lo que significa nuestra ciberseguridad de una u otra forma sabemos que este mundo está conectado por ejemplo para loguearme a mi facebook o a mi instagram ingreso con mi número de celular o perdón o con mi correo electrónico ¿verdad? para ingresar a mi correo electrónico tengo como respaldo mi número de celular por si es que me he olvidado mi contraseña para que cuando yo quiera volver a entrar me mande un código a mi celular donde me va a decir ingrese aquí para restablecer su contraseña ¿no? entonces pasa exactamente lo mismo hasta con la banca por decirles si yo me he olvidado mi contraseña quiero reiniciarle en lo que es la banca en línea también me van a mandar un mensaje adivinen ¿dónde? pues a mi correo o a mi número de celular ¿no? peor aún mucha gente es que maneja una sola contraseña para todas sus cuentas que yo creo que es uno de los errores más grandes que las personas tenemos entonces debemos pensar en grande como les había citado en el ejemplo anterior dejemos de pensar en la simplicidad creo que hay una falta tal vez de educación de cultura con la gente especialmente mayor que se olvidan cuál es su contraseña que se olvidan o dan formas muy fáciles como el nombre de su nietito de su perrito etcétera para poder acceder a sus cuentas y son las personas más vulnerables entonces nosotros tenemos la obligación de poder orientar a nuestros mayores o inclusive menores que tienen esa fragilidad a poder incluir esta información entonces un hacker un novio tóxico una novia tóxica pueden fácilmente quebrar cualquiera de estas brechas de seguridad y hacer aún más fácil nosotros en realidad hacemos aún más fácil porque nosotros somos quienes proporcionamos esta información dejando nuestra olla digital publicamos nuestra fecha de cumpleaños nuestras fotos y un sinfín de datos que pueden ser aprovechados por estas personas para violar nuestra privacidad digital no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta el momento por favor perfecto voy a continuar entonces la pregunta viene a ser ¿cómo me protejo de las redes sociales? si son para eso son para socializar el primer paso que yo recomendaría es no aceptar invitaciones de amistad de cualquiera y es activar el modo espía que uno lleva adentro poder revisar si esa invitación viene de una persona tal vez fiable últimamente no sé si se han dado cuenta hay un montón de ataques que llegan fotos solicitudes de amistades de chicas bárbaras tremendas etcétera lo mismo para mujeres de hombres sumamente guapos nos llegan invitaciones y demás de gente que no conocemos ¿no? entonces es importante poder llegar al fondo poder tomar el tiempo antes de aceptar y preguntar oye ¿por qué me están enviando esta invitación? o sea ¿quién es? entrar a un perfil realizar información si es un perfil creado recientemente pues dirá ¿no? uno podrá ver las fotos de perfil y le va a salir la fecha de la subida de la foto de perfil por decirle o hasta la fecha de creación de su Facebook o lo pasa lo mismo con Instagram entonces realmente debemos activar ese modo espía antes de invitar a alguien o aceptar a alguien en lo que es nuestras redes sociales ¿no? en general no es buena idea aceptar invitaciones de desconocidos o sea pasando un ejemplo ¿quién deje entrar a su casa cualquiera que toque el timbre? mal que mal dejamos tomamos un poquito a la ligera esto ¿no? y en particular en las redes sociales que ya no son solamente un espacio de esparcimiento hoy por hoy nos escuchan nos siguen nos conocen y conocen más de nuestra propia familia ¿no? o nunca les ha pasado a ustedes que de repente están pensando en comprar algo y mágicamente les sale un anuncio en el Face o en otras redes sociales ¿no? entonces generalmente es un aparato el que está atrás y que está pendiente de todo lo que hacemos y de verdad que cuando la gente se preocupa por ejemplo con el tema de la vacuna del chip 5G etcétera para el control de su vida se han olvidado de que su vida ya está controlada por las redes sociales vigentes y que pronto vamos a pasar a un mundo paralelo donde va a estar controlado por una sola persona como es el Meta ¿no? entonces realmente debemos empezar a tomar esto muy en serio ¿no? exponer tu día a día es la mejor y más fácil forma de conocer tu estilo de vida cuando viajas donde trabajas cuántos hijos tienes qué tienes qué automanejas qué celular tienes si básicamente tú defines si eres un sujeto sujeto apto para un hackeo para una suplantación de identidad o hasta para un asalto entonces como les digo debemos empezar a tomar esto en serio y tratar de evitar de regalar nuestra información hay mucha gente que es adicta vamos a decir en cierta forma a subir fotos constantemente mostrar el estilo de vida que les mencionaba anteriormente pero debemos ser un poquito más conscientes sobre qué estamos regalando y a quiénes está llegando hay gente que tiene miles de amigos miles de contactos etcétera tanto en whatsapp subiendo estados en tiktok en facebook etcétera y no sabemos quién realmente está viendo esto a quiénes está llegando nuestra información ¿no? entonces es muy importante también que podamos aprender a reconocer y a usar el sentido menos común es el sentido común ¿no? entonces en un país donde para arreglar un par de medias debes someterte a un ente regulador como la Jota me pregunto yo ¿qué empresa grande se va a animar a arreglar con una vagoneta un televisor de forma tan amigable sin sorteos sin hacer una campaña grande sin anuncios de prensa sin tener un comunicado en sus diferentes medios ¿no? entonces debemos empezar a utilizar el sentido común para protegernos de esta vulneración que podemos tener es muy importante por esa parte tomar en cuenta eso pero más allá de esto debemos también revisar la fuente ¿no? vivimos rodeados de algo que se ha puesto tan de moda que es las famosas fake news que hasta el día de hoy no sabemos reconocer y cuando es una tarea bastante simple ¿no? para hacer una una analogía por así decirlo muy muy sencilla en nuestras épocas o en la mía en particular cuando era joven y estaba en el colegio si me aplazaba el profesor me pedía que traiga el examen firmado por mis padres ¿no? y obviamente al día siguiente al llevarlo se tomaba la molestia de revisar y ver si era una firma real o sería luditativa etcétera ¿no? entonces pasa exactamente lo mismo ahora con lo que viene a ser nuestra firma viene a ser como una contraseña ahora antes ¿cómo nos rajábamos para tener firmas complicadas lo menos fácil posible para que no puedan copiarle etcétera? debemos aplicar este mismo método para las contraseñas que cumplen un rol básicamente muy similar ¿no? tanto en la banca en otras donde puede haber transacciones que comprometan ya sea nuestro dinero nuestra nuestra privacidad ¿no? entonces hoy en día contamos con múltiples herramientas de autenticación por códigos únicos reconocimiento facial reconocimiento de huella patrones códigos que bueno son nuevas exigencias del mercado en cuanto a los dispositivos apps y otros ¿no? he escuchado un comentario hace un momento que hablaba sobre el tema de la banca y que sí evidentemente cumple con todos los estándares internacionales ¿no? para poder salir al aire para poder ser utilizadas entonces muchas veces culpamos a estas entidades porque nos roban el dinero porque esto porque el otro y bueno hasta no comprobar lo contrario básicamente nosotros somos los culpables porque exponemos nuestra información como les decía ¿no? entonces el poder utilizar estas herramientas que hay un montón de ellas que son gratuitas otras de pago y protegen nuestra privacidad ya sea de forma nativa o externa ¿no? en nuestros celulares ya tenemos lo que es les había mencionado el reconocimiento facial el de la huella el de los patrones códigos etcétera en las redes sociales o en los servicios de correo tenemos la verificación en dos pasos ¿no? que cuando alguien intente ingresar a mi cuenta me va a llegar un mensaje al celular donde me dice alguien ha intentado entrar eres tú con aceptar o ingresas a tu correo y pones aceptar etcétera ¿no? hay otros dispositivos como tokens como códigos etcétera que sirven como un complemento de verificación de dos pasos para una contraseña o un login ¿no? propiamente hablando de la banca el problema está también en lo que es la comunicación ¿no? muchas entidades están gastando cientos de miles en captar nuevos clientes con sorteos millonarios con la app más moderna la banca internet más fácil de usar etcétera pero en lo personal no he visto campañas de capacitación masiva para el uso de estas y tenemos gente que hasta el día de hoy sigue haciendo fila para pagar la luz el agua el gas que básicamente la pueden hacer desde su celular ¿no? tenemos muchos de los abuelitos que siguen haciendo cola para recibir o cobrar su su sueldito etcétera cuando podrían ya trabajar o hacer esto de forma digital otra forma que está tan de moda que es el QR ¿no? y también perdón propiamente hablando de la banca yo que soy un usuario total de la banca por internet desde hace más de un año que no piso un banco hace más de un año que no voy físicamente a tener la atención de un banco porque todo lo puedo hacer a través del celular y estoy 100% convencido de que este medio es 100% seguro siempre y cuando uno tome las precauciones adecuadas ¿no? por ejemplo yo no permito que nadie tenga acceso a mi tarjeta ahora las tarjetas vienen con la posibilidad del pago sin contacto y es ni siquiera ya es necesario dar para que pase el chip etcétera por el ATC por la TEM etcétera ¿no? y el vendedor ya no tiene ni que tocar tarjeta para hacer el cobro entonces basta con acercar al mismo equipo por ejemplo ese es uno de los métodos de pago más efectivos que puede haber ¿no? y hasta por un tema de bioseguridad nadie más toca tu tarjeta lo mismo ha pasado ¿no? cualquier persona que tenga acceso a tu número de tarjeta y al número que está en la parte posterior de la tarjeta pueda hacer compras por internet sin que tú te des cuenta entonces la mayoría de los bancos tienen habilitada la opción de que puedas comprar hasta 50 dólares ¿no? sin tener que autorizar etcétera y bueno hay casos que hasta son los propios hijos que utilizan la tarjeta para comprar créditos monedas armas etcétera en sus videojuegos entonces va por ahí ¿no? o sea realmente somos nosotros quienes tenemos que velar por nuestra propia seguridad y tomar en cuenta las nuevas formas de pago como los cueres las transferencias etcétera que se pueden hacer desde un dispositivo móvil de una manera muy muy sencilla ¿no? otra recomendación importante que tengo es no ingresar mi tarjeta a cualquier página ya sea para pagar un servicio o una compra me tomo la molestia de verificar el url o la fuente etcétera si tiene algún método de verificación de seguridad y principalmente hago hincapié en esto en utilizar el sentido común ¿no? es la página real de la marca es la página oficial es el link oficial esta empresa ofrece una forma de pago digital entonces no sé si yo soy usuario de Tigo y quiero pagar un servicio primero voy a verificar que esta empresa tenga habilitada esta opción y que no me estén mandando una cuenta externa ajena donde vaya a perder dinero ¿no? entonces es muy importante que por favor ustedes puedan tomar en cuenta esto ¿no? por otra parte también es importante hago hincapié de nuevo en el tema de la banca porque hemos escuchado varios de estos casos recientemente es tener acceso a su aplicación desde su celular es poder tomarse la molestia ir al banco tener su número de usuario login en algunos bancos ya ni siquiera es necesario ir y de esta forma poder revisar si hay movimientos extraños reportarlos y principalmente ¿no? nunca negar el seguro de protección de la tarjeta la ejecutiva que al momento de hacer de crear una cuenta le esté dando y si ustedes tienen una tarjeta y no están pagando por el seguro una sugerencia muy grande es que puedan hacer esta activación del seguro que va entre 12 y 15 bolivianos mensuales ¿no? también por otra parte debemos asegurar los métodos de verificación biométricos además de contraseñas robustas ahora como les mencionaba también tenemos el reconocimiento facial que la mayoría de los dispositivos de gama media alta ya vienen con ellos los de media baja tienen códigos o patrones ¿no? evitar el triángulo evitar el cuadrado pensar en algo más evitar fechas de nacimientos evitar el 000 números muy comunes que puedan ser fáciles de acceder si alguien pierde el celular y lastimosamente tenía el 000 alguien puede entrar desde su Gmail que tal vez era el correo que lo tenía con la cuenta del banco etcétera puede absorber absolutamente toda su información ¿no? y bueno revisar la configuración del celular y de las aplicaciones que uno tenga es importante saber dependiendo de la aplicación Instagram Facebook TikTok etcétera que permiten saber desde dónde está abierta la aplicación por ejemplo en Facebook yo puedo ver qué dispositivos tienen abierta la sesión y también puedo cerrar estos dispositivos ya sea mi computadora mi celular o también tengo sistemas de alarma donde me van a decir alguien ha intentado conectarse eres tú etcétera para poder ese minuto tomar acción ¿no? y algo también muy muy importante es mantener las aplicaciones y los software siempre actualizados la mayoría de las actualizaciones de estas aplicaciones celulares van por temas de seguridad por brechas que se han roto etcétera y que necesitan un parche para evitar de que hackers etcétera ingresen la información recomiendo siempre que puedan ustedes actualizar su celular sus aplicaciones la mayor cantidad de veces ¿no? y también otra recomendación que podría dar es la utilización de aplicaciones para la gestión de contraseñas o tokens ¿no? Google te ofrece uno Outlook te ofrece también otro que son gratuitos que son números randómicos que aparecen durante un periodo de tiempo y que uno puede activar ya sea con Facebook con Instagram con el correo etcétera y a través de esto poder hacer una verificación en dos pasos como les decía anteriormente para poder ingresar a la cuenta ¿no? más que nada vienen a ser esas mis recomendaciones yo tengo un pequeño documento que he preparado con esta información un poco más ampliada y detallada con ejemplos para que ustedes puedan acceder el link lo voy a pasar al finalizar la charla y también quiero hacerlo un poquito más amena para que podamos compartir experiencias ¿no? porque como les digo hoy en día quien no ha tenido un familiar o un amigo que no haya caído en esto es sumamente extraño no sé si nuevamente pido si alguien quiere compartir alguna experiencia o aportar algo a mi intervención por favor Jorge ¿sí? hola ¿cómo estás? Jorge respecto a lo que comentabas acerca de las tarjetas de crédito débito que tienen ahora el cobro sin contacto es una de las cosas que también me tiene un poco preocupado porque el otro día me compré una billetera que tenía justamente un RFID que es para evitar el contacto de la tarjeta con la billetera o sea que no haya un equipo pero no todo el mundo tiene esto ¿cómo puedo yo deshabilitar esa opción en la tarjeta o cómo podría yo hacer porque alguien puede pasar por tu lado y con un equipo pasar la el equipo y de pronto nomás te han evitado de tu cuenta un monto de dinero ¿cómo puedo evitar esto? no, correcto lo hemos visto en películas honestamente en series y demás ¿no? pero más allá de tener tal vez una billetera que he visto por dar una marca en Toto venden billeteras con esta opción creo que también es importante saber uno dónde va a colocar la billetera etcétera no hay una forma de deshabilitar porque es un chip el que tiene la información entonces sí hay medios como estos los de protección para poder evitar que el dinero salga de la cuenta etcétera pero también de nuevo parte mucho por un tema de sentido común estar pendiente de nuestros bienes etcétera un ejemplo también personal yo nunca pongo la billetera en el bolsillo de atrás siempre lo tengo adelante para tener mayor cuidado etcétera es importante que sepamos cuidar y es importante muy importante la información que usted dice porque de nuevo hasta con el tema del sin contacto basta que tu tarjeta coque y si es un monto menor creo que de 100 bolivianos no es necesario poner la contraseña entonces hay una vulneración grande grande que puede pasar y justamente es por eso que en varios bancos hay un monto máximo si te excedes creo que de 100 bolivianos ya tienes que poner tu clima entonces yo creo que es más que nada tener cuidado tener uno mismo cuidado saber por dónde está etcétera ok gracias con todo gusto alguna consulta más o pregunta aprovechen de que está Jorge Gironas con este tema tan delicado de de las aplicaciones y el el uso y las falsificaciones de identidad y todos estos temas digitales en la tecnología y las redes sociales hola sí buenas buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches sí una consulta este tema de te habla Jaime Cruz perfecto creo que Osman tenía la palabra antes si es posible terminar por favor con Osman para que después pase usted señor Jaime por favor gracias gracias Jorge una consulta rápida este tema que nos bueno que nos preocupa a todos los que usamos banca móvil y lo que ha pasado con el Banco Unión básicamente y según tu experiencia ¿qué crees que ha pasado exactamente? hay muchos hay muchas teorías en realidad todos dicen que ha sido casi falla de todos los usuarios según tú básicamente ¿qué ha sido el punto el punto clave en este en este tipo de de estafa? ¿qué crees que ha pasado para que bueno nosotros tengamos algo de conocimiento o no incursamos en estos ¿no? de acuerdo honestamente es un tema muy muy delicado es para mí un poquito complicado poder dar un criterio muy sesgado al respecto ¿no? pero dentro de mi experiencia que inclusive un tema que yo he vivido ¿no? es en algún momento haber puesto mi tarjeta o en algún momento haber dado mi tarjeta que si me ha pasado les digo en el Ventura Mall mi tarjeta la persona encargada se había tardado aproximadamente entre los dos tres minutos en devolverme la tarjeta lo cual se me hizo sumamente sospechoso y mirando un poquito por qué se había tardado tanto me di cuenta que estaba viendo de un lado y el otro mi tarjeta ¿no? y un tiempo unas horitas después vi una transacción en línea ¿no? una compra que se hizo de un valor tal vez no fue muy alto pero sí hubo una transacción y obviamente activando los mecanismos de seguridad etcétera se pudo dar con esta persona y bueno resolver y a través del seguro también que tenía poder poder recuperar este dinero que si bien no era un monto mayor efectivamente a cualquiera le afecta así sean cinco bolivianos ¿no? respecto al banco yo creo que hubo un problema en general con el tema de la brecha de seguridad o sea uno puede pensar que es un tema de las personas que tienen acceso a las cuentas que en un sistema bancario no es fácil no cualquiera puede entrar eso me queda clarísimo también podemos hablar de lo que puede ser alguna persona que haya podido entrar a las cuentas de estas personas ya sea a través de los métodos que les he mencionado ¿no? que un buen hacker no te va a cambiar la contraseña para que ya no tengas acceso te va a hacer sentir que nada está mal que tú puedes seguir entrando revisando etcétera hasta que de repente te quedaste tal vez montos etcétera ¿no? entonces sin levantar sospechas hacer movimientos etcétera es demasiado complicado de nuevo no me arriesgo a dar un criterio personal pero básicamente mis recomendaciones en la conversación que hemos tenido van para poder evitar que paseo que se suscite este tipo de situaciones entonces mi respuesta concretamente a esto va un poquito referida a lo que hablé anteriormente ok muchas gracias con todo gusto adelante Jaime tenías una pregunta gracias Claudia Jorge buenas noches ¿cómo estás? buenas noches una consulta yo soy usuario del Banco Unido vamos a centrar en un tema de polémico una situación observación hacia el banco pero la duda es la siguiente el banco el banco mediante tú sabes que usa más que toda la aplicación la aplicación Uninet ¿no? y se usa las transacciones como se dice entonces existe algún tipo de normativa eso quería consultar porque conoces en el área no sé si alguna normativa o tal vez alguien que sepa sobre este tema si es que existe algún reglamento o algo que en la aplicación te comento esto hace unos antes que ocurra el problema de las cuentas en la aplicación nos dio un mensaje que nos decía que nosotros deberíamos cambiar la contraseña y mientras no cambiábamos no podíamos acceder a la cuenta ¿no? entonces lo que yo hice fue cambiar mi contraseña en ese momento pero a mí me parece un poco raro que el banco mediante la aplicación te mande una notificación para que le hagas un tipo de cambios de contraseña entonces lo que hice fue cambiar mi contraseña al día siguiente agarré y la volví a cambiar nuevamente ¿no? esa consulta quería hacerte por favor gracias correcto es excelente la acción que ha tomado o sea si la notificación viene de la aplicación evidentemente es una es una notificación real porque tenemos una fuente verificable en este caso es la misma aplicación del banco entonces probablemente han tenido un problema de seguridad de ese momento y han sugerido a todos los usuarios en hacer el cambio para evitar un mayor daño si va al término está muy bien el hecho de volver de haber vuelto a cambiar la contraseña al día siguiente pero de nuevo vamos porque ha llegado de una fuente oficial que tiene que ser la aplicación del mismísimo banco ¿no? entonces si es bueno diferente hubiera sido que hubiera llegado un mensaje de texto con un link o que te diga cambia tu contraseña aquí ¿no? es una persona que ya tiene su número de teléfono posiblemente tenga su número de usuario y simplemente le falte le falte este dato que viene a ser la contraseña ¿no? ahora nuevamente debo recalcar que todas las aplicaciones de la banca a nivel mundial tienen cierto grado de estandarización o sea es realmente difícil que una de estas no cumpla con todos los protocolos de seguridad etcétera ¿no? no estamos hablando de 10 millones de dólares estamos hablando de millones de millones que están en juego y que si un banco tiene serios problemas con esto el que más va a perder es el mismísimo banco ¿no? más que los usuarios y demás y es sujeto a sanciones económicas cierres baja de credibilidad etcétera en tener el respaldo para que ustedes puedan habilitar su banca móvil etcétera ¿no? pasan todas las entidades pasan los bancos más grandes del mundo siempre hay un quiebre de seguridad pero felizmente hay diferentes métodos para poder detectar un ejemplo es el tema del cambio de contraseña que llegó a través de la notificación es porque lo más seguro es que han notado que hay una vulneración que puede ser un robo de credenciales etcétera y que han pedido que los usuarios actúen de manera inmediata muy importante nuevamente el sentido común verificar la fuente si viene de la mismísima aplicación entonces obviamente hay que tomarlo en cuenta si viene de un número celular vía SMS hay que dudarla ¿alguna consulta más tal vez? Hola Jorge Buenas ¿qué tal? Cristian Paz te habla Mucho gusto Jorge a ver hablando un poquito del tema este creo que los casos que se han dado en el Banco Unión han sido por accesos a links no oficiales o rutas no oficiales del banco y creo que a partir de ahí es que sea vulnerado o la misma gente ha expuesto de alguna forma su forma confidencial creo que lo mismo lo que decía la persona hace rato la recomendación es la de cambiar contraseñas y bueno el banco hace la recomendación que por lo menos se haga una vez al año el cambio de contraseña pero evidentemente mientras con más frecuencia se haga es mejor y bueno de vuelta creo que si los bancos hay un tema normativo de por medio los bancos trabajan con los estándares adecuados en temas de seguridad y creo que eso es totalmente dinámico te lo digo porque yo trabajo en el banco unión soy el afectado y eso es totalmente dinámico ¿no es cierto? y día a día se van mejorando los estándares ¿por qué? porque al mismo tiempo los delincuentes también van mejorando sus estrategias día a día entonces es un tema totalmente dinámico el banco y entiendo que todos por un tema ASF incluso hacen mucho esfuerzo en ello creo que la complicación viene por un tema normativo incluso judicial es decir cuesta hacer un poco el seguimiento a los casos ¿por qué? porque también al mismo tiempo hay un tema de secreto bancario que no se puede vulnerar entonces si bien sabemos que hay una persona que se metió a una cuenta hizo un traspaso de manera ilegal y lo traspasó a otro banco lamentablemente nosotros no podemos tener información de ese sujeto del otro banco nosotros porque estaríamos vulnerando el secreto bancario entonces tiene que haber todo un proceso de por medio y la única forma de tener la información de esa persona es a través de una instancia judicial ¿no es cierto? entonces ahí es donde el seguimiento de los casos es lo que demora el tema de la investigación pero creo que la mayor parte de los casos ha sido por ingresos a links o páginas no oficiales del banco y bueno de hecho como ya lo han comentado hace un rato ocurre creo que ocurre aquí en la China ¿no es cierto? y es un tema común pero de todas formas para la gente y los usuarios o sea indicarles que el banco trabaja y todo el sistema financiero de hecho lo hace ¿por qué? porque hay un tema de imagen de por medio en mejorar sus sistemas correcto estas acciones se llaman el farming o el phishing que te obligan a uno como usuario a ingresar a los similares entonces crean páginas por así decirles similares a la del banco o visualmente pero si nos fijamos el URL por decirles en lugar de bancunion.bo por darles un ejemplo x es bancounion.bo punto com entonces ya valió el link ya es otra página etcétera y es muy probable que este problema sea suscitado por la falta de verificación tal vez por haber dado más información de la que se debería normalmente estas prácticas de ciberdelincuencia se llama phishing or farming ¿no? cuando nos llega un correo cuando nos llega un mensaje de texto y demás y nuevamente ya he hecho mención de esto en todas mi intervención voy a dar paso a Helen por favor que está levantando la mano hola ¿me escucha? aló ¿me escucha? sí bueno la consulta era la siguiente lo que pasa bueno cambiando un poco de tema fuera de lo específicamente que hablaban del banco es sobre el tema de la suplantación de identidad por ejemplo en redes sociales si bien por ejemplo en el país no es tan normado esto de las redes sociales cualquiera puede abrirse qué sé yo como usted comentó ahorita abrirse Banco Unión unas tres páginas de Banco Unión digamos en el que puede decir que es al final no uno sabe cuál es real aunque creo que la el iconito del bien digamos que dice que esa página está verificada al final cómo hacer digamos mi pregunta es la siguiente ¿no? cómo cómo hacer en caso de estos temas de suplantación de identidad el tema de de la verificación por ejemplo en Facebook porque puede haber un como cientos de páginas yo he visto por ejemplo en el tema del Ministerio de Educación he visto como tres páginas o dos páginas si mal no recuerdo que son algunas que también contienen información oficial la otra también entonces cómo hacer con este tema esa era mi consulta bueno una de las principales formas de intentar validar una página falsa es compartiendo información oficial obviamente una de las mejores formas de demostrar qué es la oficial es hacer un check un verify que es este signito por lo general azul que tienen las páginas oficiales tanto de artistas instituciones y demás y que el gobierno tiene la posibilidad de hacer verificar absolutamente todas sus páginas para que los usuarios puedan comprender cuál es la fuente oficial sin embargo obviamente no todos los departamentos no todas las entidades gubernamentales han seguido su paso entonces creo que es muy importante puedan ponerse las picas para lograr esto ¿qué hago yo para verificar para saber si es una fuente oficial o no? Me fijo el historial de la página reviso desde cuándo tiene información me entro a ver la información para ver cuándo ha sido creada reviso desde dónde cuál es el país de origen porque justamente facebook a razón de las fake news que han empezado a salir ha tomado este tipo de medidas para transparentar el tipo de las páginas y poder dar seguridad por ejemplo de un tiempo a esta parte hemos visto que la mayoría de los periódicos vamos a llamar medios oficiales grandes del país ya están verificados ¿no? entonces facebook tuvo una campaña a nivel mundial para poder verificar los medios oficiales conseguir este cheque azul si eres una persona un influencer un famoso y demás es sumamente complicado hay muchos factores que la misma red social toma en cuenta para poder verificarte pero hablando de entidades de bancos ministerios y demás lo más importante es revisar el historial primero que nada muchas veces yo me fijo en la redacción me fijo en la calidad de imágenes que se comparten me fijo en la continuidad de la información me fijo en la parcialidad también de la información que pueda tener la página me fijo en los comentarios que hay en los likes que le dan las personas el alcance que ha tenido y principalmente como les decía hago la despía entro a ver las fotos que tiene desde cuando estén a compartir qué información si tiene videos o los oficiales inclusive ahora Facebook te da la opción para ver si son medios pagados si están poniendo los famosos ads o no entonces puedes ver hasta si está manejado por una agencia cuál es principal inclusive uno puede poner si si es parte digamos de esa página esta página está creada por dirigida por y poner un nombre o una persona o una verificación a través de una persona ¿no? entonces esto vemos en cuentas de famosos internacionales algunos locales también que han logrado verificar su cuenta para evitar justamente este tipo de de falsificación de suplantación de identidad ¿no? y en muchos casos no solamente se da a instituciones se da a personas a personas comunes y corrientes que obviamente tal vez es a razón de hacer daño o maldad o posiblemente tienen un perfil el cual comparten demasiada información que es tanta que uno puede adoptar su personalidad y poder hacerle creer a sus amigos a su contacto que es esa persona ¿no? si yo soy de los que publican este es mi nuevo auto este es mi nuevo celular estoy en tal parte estoy comiendo en tal parte obviamente que si al día siguiente creo un perfil de esta persona sé lo que he hecho en las últimas 24 horas y lo puedo replicar al día siguiente para que la gente piense que soy esa persona y a partir de ahí se crean crímenes como suplantación de identidad donde te piden dinero donde te piden un montón de cosas ¿no? a través de un favor de la amistad etcétera entonces va por ahí mi recomendación sentido común verificar fuentes leer mucho que está pasando ver si hay tres páginas con el mismo nombre analizar las tres páginas ver cuál es la fuente real a través de criterios que uno debe empezar a generar no sé si queda perdón perdón una consultita más perdón sobre el mismo tema es el tema de la iglesia hay una cuenta verificada así sea cuenta verificada pero ha sido no sé si decir hackeada o al final por decirlo así robada malintencionadamente pero las cuentas se pueden volver a verificar dos veces es decir si su cuenta verificada ya ha sido hackeada y no se puede recuperar o no sé si Facebook te da la opción de recuperar pero por lo visto no porque no se ha podido recuperar es un caso personal no se pudo recuperar la página pero ahora abro otro perfil la quiero volver a abrir yo no sé si Facebook va a volver a aceptar porque va a ser con los mismos datos que la cuenta que ya ha sido robada bueno en caso de ser un perfil verificado que yo he visto casos de artistas internacionales que obviamente por decirles hay algunos artistas que a mí yo manejo varias páginas una de ellas que por ejemplo tiene como 4.5 millones de seguidores y que constantemente me llegan ofertas me dicen publica tal cosita tres veces por semana te vamos a pagar 5 mil dólares al mes ¿no? entonces cualquiera pues diría sí dale ¿no? lo único que tienes que hacer es pasarnos tu cuenta de Paypal y hacernos administrador de la página para que nosotros publiquemos entonces yo hago administrador me quitan la administración se quedan con la página que estaba verificada tal vez y bueno he perdido la página por un error sumamente fácil ¿no? muy por una ambición tal vez en todo caso entonces oficialmente no hay una normativa o una regla en Facebook que te diga que sancione este tipo de acciones va de nuevo por un criterio personal si uno ha perdido su cuenta por su plantación de identidad hay una sección en Facebook que si tú pones en Google cómo reclamar un perfil falso en Facebook o están suplantando mi identidad te dan por ejemplo la opción de subir tu documento de identidad pruebas para demostrar que eres tú en el Facebook en la configuración también hay alguna forma hay una pequeña sección donde te dice que verifiques tu identidad por eso yo no recomiendo que si te vas a hacer crear un perfil de Face que lo vas a tener en serio le pongas tu nick tu sobrenombre tu apodo porque si te pasa algo así no lo vas a poder verificar porque no es tu nombre real o no es el nombre que aparece en tu documento entonces he conocido casos que he trabajado con varios influencers que han pecado de haz clic aquí para que verifiquemos tu cuenta hay varios varios a nivel nacional no se imaginan la cantidad que en un mes habían llegado 10 solicitudes para que les ayude a reclamar sus cuentas que han caído en el engaño de voy a verificar tu cuenta han pasado todos sus datos su contraseña y demás que les han dicho tienes que loguearte al instagram para artistas o para para influencers entran a esta otra página ponen todos sus datos chao cuenta perdieron seguidores y demás como tenían el nombre real como habían verificado en algún momento su documento de identidad si se pudo recuperar en otros casos no se pudo recuperar y cuando se crea un Face paralelo y en el proceso tú puedes tal vez recuperar la otra página puedes juntar fusionar estas dos páginas y se queda con la información de la página más antigua esa creo que sería la forma más fácil de resolver el caso que mencionas hola Jorge perdón Cristian de vuelta te habla si bueno básicamente creo que y básicamente recalcar un poquito lo que ya has dicho que es sentido común en la práctica y los casos que yo he visto este tema no es un tema nuevo se viene dando ya desde hace unos años atrás ya y creo que básicamente es usar el sentido común que lo has dicho varias veces y creo que eso es lo que hay que recalcar por ejemplo les voy a poner dos ejemplos que han ocurrido que yo los he visto en el banco aparte de muchos otros pero uno es bueno apareció una propaganda de una empresa turística trucha porque hasta el nombre era medio incoherente ofreciendo paquetes vacacionales en el Brasil pero así absurda la propuesta con paseos con viajes con hoteles cinco estrellas a precios bajísimos y bueno mucha gente cayó la página el link te direccionaba a una página trucha entonces evidentemente ahí lo que tienes es desconfiar de la desconfiar de la de la de la oferta por una parte y dos vos entrabas a la página ya se te abría la página tenía creo que cuatro o cinco días de creada tenía cinco seguidores y no había más historial entonces evidentemente era como para confiar entonces no no entren tan alegremente a un sitio porque porque les ofrecen algo fantástico ¿no es cierto? o absurdamente barato muchas mucha gente cae por eso por lo barato ese es un caso que sí ha ocurrido en el banco y se detectó a tiempo y el otro el otro sistema es inclusive más burdo y lo hacen lo hacen por whatsapp y a mí me parece triste y lamentable porque han aprovechado la situación de pandemia para hacer circular ofertas han usado la imagen de farmacias de farmacias bolivias ofreciendo paquetes covid a un precio de como 15 mil bolivianos en esas épocas en que la gente no había las vacunas todavía la gente estaba desesperada uno iba a los centros médicos y y recetaban unos medicamentos que no existían en el país y la gente andaba desesperada buscándolos en el paraguay en el brasil y que se yo y de vuelta apareció la oferta de farmacias bolivia donde sea paquete covid donde incluía esos medicamentos 15 mil bolivianos si usted está interesado haga su depósito a la cuenta de juan pérez ¿no es cierto? lo he visto con el banco unión y con el banco nacional ya entonces por lógica una una empresa como farmacias bolivia evidentemente va a pedir que le hagan un depósito a una cuenta de farmacias bolivia no de juan pérez no de pericolos palotes ¿no es cierto? sin embargo yo sé claro exactamente o sea yo sé que se han valido de la desesperación y de la necesidad de la gente en una situación de crisis sanitaria ¿no es cierto? y mucha gente ha caído entonces pero básicamente es por no hacer las verificaciones y vuelvo a lo que decía sentido común ¿no es cierto? una farmacia una cadena como farmacias bolivia no va a pedir un depósito a nombre de juan pérez ¿no es cierto? este una 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 oferta vacacional como de Brasil no va a ser una página creada hace tres días ¿no es cierto? y con solo cinco seguidores es decir es investigar un poquito y usar el sentido común correcto nuevamente hago énfasis en eso en el sentido común lastimosamente el sentido menos común ¿no? entonces no es algo personal yo mismo he caído un par de veces pero siempre he podido verificar a tiempo ¿no? y obviamente uno siempre busca o se ve atraído por la necesidad por precios etcétera porque sí evidentemente en algún momento te va a tocar una super oferta que había sido real que verificando puedes constatar de que sí los precios son así de bajos de que sí te ha llegado el paquete etcétera ¿no? entonces hoy por hoy está muy de moda el tema de llenar formularios etcétera para ganar premios en sorteos etcétera donde uno pone toda esa información pones tu nombre completo tu carne de identidad donde vives tu correo electrónico etcétera entonces siempre abriendo las puertas para que los hackers para que esto que el otro pueda llegar y tratar de tomar tu información en todo sentido entonces una información muy importante para que puedan tomar en cuenta si caen por error en uno de sus engaños y terminan haciendo un clic en enviar en ese segundo cambien sus contraseñas en ese segundo ingresen a todas las cuentas que tengan acceso y cambien su contraseña ¿no? utilicen contraseñas robustas que son alfanuméricas que llevan números que llevan mayúsculas que llevan símbolos es muy muy importante trabajar con esto ya los robots actualmente empiezan a poner passwords genéricos y de mala suerte habías tenido el password tu mismo nombre completo y el robot lo puso entró a tu correo y listo ya perdiste tu información ¿no? eso por mi parte quiero dar las gracias a todos si están interesados en conocer más de este tema profundizar pueden contactarse con Claudia para poder organizar algo un poquito más profundo con más tiempo etcétera y ya no una una charla o un conversatorio gracias por su atención a todos me pueden contactar por correo está ahí mi número en el grupo o a través de Claudia por favor gracias nuevamente a todos espero haber podido aportar un poquito en su seguridad en su día a día gracias buenas noches muchas gracias Jorge y bueno antes de despedirnos para que quede recuerdo también para Jorge por favor si pueden encender sus cámaras y ya finalizando a descansar también por favor considerando que han tenido un día laboral estimados participantes para que Roxana la ingeniera Roxana Barco nos ayude con el registro fotográfico de este día miércoles jueves 11 de noviembre nos das el ok Roxanita voy a hacer un conteo para que estén preparados todos por favor ya creo que ya todos están listos voy a hacer el conteo aunque la mayoría está con su cámara apagada en la primera plana veo aquí todos encendidos a ver voy a la segunda plana uy si no han apagado no han prendido Miguel Ángel Paola Jorge Gómez Doris Tarqui Lizette Moscoso a ver Juan Carlos enciendan un ratito sus cámaras estimados amigos y participantes un ratito dos minutos ya ya estamos terminando enciendan sus camaritas por favor bueno la primera la primera plana están todos encendidos menos a ver Leida y Rudy bueno deben estar con algún tema ya bueno entonces a tu conteo Roxanita ya bueno la cuenta de tres dos uno cero salud de perfecto gracias muchas gracias gracias muchas gracias el sábado el sábado 13 nos vemos por favor los comunicamos por el grupo de whatsapp a las 7 de la noche mañana no hay clases vamos a ver perfecto perfecto la parte segunda mía les dije que para el lunes una horita nada más les voy a quitar de su tiempo el tema de los de las crisis climáticas y posibles apagones como acciones preventivas de comunicación les comunico por el whatsapp muchas gracias buenas noches chao buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches